Buenos días a todos, bienvenidos a la clase número 14 de curso de actualización de Código Civil y Comercial. Hoy tenemos a un ilustre abogado, el doctor Carlos Garci, el doctor en Derecho en la USAL, especialista en Historia de la Economía y Políticas Económicas de la UBA, profesor emérito de UCES, profesor titular por concurso Civil I, Civil II y Civil III, profesor de Economía en la Universidad de Ciencias Económicas Sociales, exfiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, autor, director y coautor de más de 100 libros y 800 artículos publicados en Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Brasil y España. Les solicitamos que por favor apaguen sus celulares o lo pongan en modo silencio. Doctor tiene la palabra, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al colegio por la invitación, gracias a ustedes porque a las 9 de la mañana de un día tan pesado como el de hoy supongo que cuesta. Y como dirían, en el campo me tocó bailar con la más difícil, el tema de daños. Y realmente es la parte más compleja y sigo diciendo que lo que me preocupa más es la responsabilidad de los abogados. Nosotros vamos a tener que empezar a hacer como los médicos, hacer información sobre riesgos. Porque cuando un código tiene lenguajes diferentes y situaciones muy abiertas donde la interpretación puede ser de 1 a 100, me parece que el problema va a ser de responsabilidad de los abogados. Y creo que los más perjudicados de este código son los abogados y las mujeres. Que realmente esto de que ustedes tenían más derecho a través de este código, olvídense. Así que bueno, vamos a tratar de ver qué les puedo decir desde mi humilde opinión. He leído, y esto no es un problema de soberbia, sino un problema de necesidad, cuatro veces ya el código de un lado a otro. Primero porque dirigí un código comentado que tiene la editorial Nueva Tesis sobre este nuevo código. Y segundo porque todos los días tengo que soportar a los niños de la facultad que me enseñan muchas más cosas de las que uno aprende cuando estudia, con sus preguntas y sus interrogantes. Así que vuelvo a decirles, no soy el dueño de la verdad. Creo que nadie es el dueño de la verdad. Solamente les voy a tratar de transmitir lo que entiendo, lo que estudié y mi humilde opinión. Una pequeña introducción. Bueno, yo soy profesor de metodología. Tuve la suerte que el doctor Ciro Caldani me invitara en la Universidad de Buenos Aires a dictar metodología porque, bueno, escribí un libro de metodología. Y esto tiene fallas metodológicas muy importantes, que las vamos a ir viendo en el curso de la parte de Derecho de Daño. La tiene en la parte de contratos que creo que la vamos a ver en septiembre o octubre. Y la tiene también en esto. Fallas metodológicas, ¿qué quiere decir? Bueno, si yo establezco cuál es una premisa y de esa premisa en metodología se producen derivadas y de esas derivadas se producen consecuencias y si me equivoco en la premisa, me equivoqué en todo el código. Y creo que pasa esto. No hay una verdadera metodología que yo pueda decir, bueno, en este código, en esta parte, es autosuficiente. No. Así como la otra vez vimos derechos personalísimos que tuvimos que andar por todo el código para descubrir dónde estaban los derechos personalísimos, a pesar de que hay una parte específica para derechos personalísimos, acá vamos a ver que, si bien está un poco más ordenada, tenemos los mismos problemas. Segundo tema, lenguaje es diferente, que esto es una de las cosas que me preocupa. ¿Aptitud es lo mismo que capacidad? Y en algunos artículos parece que es lo mismo, y en otros artículos parece que es algo distinto. Y esto es bastante problemático. ¿Qué es razonablemente? ¿Y razonablemente para quién? ¿Qué es un seguro razonable? Y estas son cosas preocupantes, vuelvo a repetir, porque nosotros vamos a tomar decisiones como abogados y le vamos a tener que decir a nuestro cliente, mire, yo le informo que aquí tenemos un riesgo en la interpretación de este artículo porque yo creo que es así, pero mire, hasta dentro de tres años que empiecen a salir los fallos de cámara, no vamos a tener una respuesta. Yo le quiero avisar que esto es un riesgo. Y probablemente perdamos el cliente, y vaya de otro inconsciente que le diga no, no, acá está todo bien, está todo seguro. Y bueno, esas son las cosas que nos van a pasar. Contradicciones normativas, ya vamos a ver, un artículo dice que tiene una responsabilidad y otro artículo, ocho artículos después dice que tiene otra responsabilidad el mismo sujeto. Entonces, ¿cuál de los dos tomamos? No hay una unificación contractual y extracontractual, no existe, es decir, hay una hipótesis de unificación, pero realmente no lo hay. Simplemente cuando veamos ahora cuando dice otras fuentes de obligaciones, cuando en realidad si dice otra fuente de obligaciones es porque hay otra, y si hay otra es porque no lo unificaste. Porque acá lo que había que hacer en esta parte, como venía diciendo ya la jurisprudencia y además como tenemos los precedentes de otros códigos extranjeros, había que poner una parte de derecho de daños, que eso es lo más moderno. Los factores de atribución ya estaban perimidos, ya habíamos llegado a la escala mayor, entonces lo que teníamos que definir ahora es todo el derecho de daños. No está. Hay una unificación civil y comercial tampoco, hay en parte, pero sigue habiendo diferencias entre contratos civiles y comerciales, con lo cual si yo por ejemplo necesito una parte de interpretación, un capítulo general para todo, no, tengo un capítulo para una parte, otro capítulo para otra parte, entonces hay varias interpretaciones. Y sigue siendo un código patrimonialista. Lo que yo les voy a decir es una pavada. Siempre critiqué al Verdi porque la Constitución Nacional, el artículo más importante es el artículo 17 de la Constitución Nacional que dice que la propiedad privada es inviolable y no hay un artículo que dice que el ser humano es inviolable. Entonces, ¿qué elegiste? ¿Elegiste la propiedad? Vélez había hecho lo mismo. Ahora, yo a ellos los puedo perdonar o puedo decir, bueno, era la época, eran las revoluciones atlánticas, en fin, todo eso entonces significó. Pero que ahora me pongan en el artículo 51 que el ser humano es inviolable y me pongan en el artículo 14 que primero están los derechos patrimoniales, ya en el siglo XXI me parece una barbaridad. Para eso suscribimos Convención de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Y sigue siendo un código patrimonialista y como vamos a ver ahora, tenemos en esta parte que vamos a ver un retroceso de 200 años. 5 minutos y sin que signifique ofenderlos ni insultarlos y que les pido perdón. Pero vamos a repasar un poquitito, 5 minutos, cómo veníamos. Porque si uno no sabe cómo estaba, cree que esto es la panacea y el asunto es cómo estábamos. Si yo miro el código de Vélez Arfield, la responsabilidad subjetiva es el centro del sistema. ¿Qué quiere decir que es el centro del sistema? Es decir que yo tengo esa premisa. Que yo miraba el daño desde el dañador y no miraba el daño desde el daño. Vuelvo a repetir, es propio de esa época, todos los códigos hacían lo mismo. Entonces cuando yo quería reparar el daño, lo que hacía era medir las consecuencias en función de la intensidad del agente dañador. A mayor intensidad, desde la culpa al dolor, mayor era la cantidad de consecuencias que se reparaba. Y eso es, digamos, lo que nosotros teníamos. Y esto significaba que yo tenía un hecho humano, un daño, una relación de causalidad y después tenía los elementos específicos de la responsabilidad subjetiva. Antijurisidad, con un concepto muy cortito que era el artículo 1066, hablaba de la ley cuando el derecho es una cosa más amplia, ¿no es cierto? La imputabilidad y la culpa y el dolor. ¿Por qué traigo esto? Porque vamos a leer artículos que hablan de la antijurisdicidad y pareciera ser que la antijurisdicidad está colgada de algún lado. No, si yo hablo de antijurisdicidad, en realidad lo que estoy haciendo es refiriéndome a la responsabilidad subjetiva, porque es el elemento característico de la responsabilidad subjetiva. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva no necesita antijurisdicidad. Entonces, cuando veamos en todo este código que aparece la palabra antijurídico, antijurisdicidad, quiere decir que eso se está refiriendo la responsabilidad subjetiva. Se observa el daño desde el agente dañador, la indemnización se medía en la extensión y cuantificación por la intensidad de la culpabilidad. Mayor intensidad de culpa a dolo, mayor son las consecuencias, salvo las remotas que no se indemnizaban nunca y muy, muy excepcionalmente. Quiere decir que, acá yo tenía una indemnización recortada, llegaba desde las inmediatas a las mediatas previstas y previsibles, y las casuales o remotas muy poco. Quiere decir que no hay reparación integral. Pensemos a quién estábamos protegiendo. Y estábamos protegiendo al propietario. ¿Y quiénes eran los agentes dañadores? Los aborígenes, los gauchos, etcétera, contra el centro que habíamos puesto en la Constitución Nacional y esto que era la propiedad privada. Culpa y dolo, extensión, inmediata, inmediata, bueno, lo que estábamos diciendo, así lo pasamos más rápido. Otra de las cosas que me molesta, y me molesta sobremanera, es que los autores de este código obvian al profesor Borda. Hablan del Código Civil de Vélez, como algo que dijeron que era oligárquico, y que después este código es el Código Nacional y Popular y Progresista. Realmente, lo de Borda fue excepcional. Porque si vos, sobre 4.000 artículos, cambiás 20 artículos, y cambiás el código, no solo ideológicamente, sino desde el punto de vista del contrato, de la reparación, etcétera, sos un genio. Y hoy muerto el profesor Borda sigue siendo realmente el máximo jurista en la Argentina. Yo sé que alguno de ustedes va a levantar la mano y va a decir, fue ministro de Interior en proceso. Sí. Y la primera sesantía en la facultad me la firmó él, yo podría hablar mal, pero separemos los tantos. ¿Por qué es importante esto? Primero porque introduce la responsabilidad objetiva. Y no es que la introduce en un solo artículo, sino que precisamente lo que hace es colocar la responsabilidad subjetiva, par y par con la responsabilidad, perdón, la responsabilidad objetiva, par y par con la responsabilidad subjetiva. En varios artículos. El 1071, el ejercicio abusivo, es una responsabilidad objetiva. El 1198, la buena fe, es una responsabilidad objetiva. Ahora, el 1113, bueno, ahora cuando veamos lo que reemplazó al 1113, realmente era un artículo central en todo el tema de la responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros trabajaron con ese 1113? 10, 15 años precisamente. El 2618, el derecho ambiental que hoy se lava la boca muchos, en 1968 estaba puesto en el 2618 el derecho ambiental. Hay que tener visión para hacer eso. Y entonces, y reparaciones por equidad económica, que era un hallazgo realmente. Ahora, cuando empezó eso y fuimos aprendiendo, todos con Borda, cambiar de la responsabilidad subjetiva a la responsabilidad objetiva, es un tema muy importante. Por las cargas probatorias. Porque yo en la responsabilidad objetiva lo único que tengo que probar es la relación de causalidad. Y a partir de la relación de causalidad, hay una presunción de responsabilidad por riesgo o vicio. Entonces, no es lo mismo que ir a probar la culpa y el dolo, por empezar, cuando tengo que probar el dolo ni hablemos. Es casi imposible. La intencionalidad de la gente, es muy difícil eso. Quiere decir que nos facilitó la prueba y se puso del lado del dañado y no del dañador. Y empezó entonces, a partir de eso, porque cuando uno hablaba con don Guillermo, decía, bueno, pero yo también tuve limitaciones, no se crea. Una vez me entregó los papeles que él trabajaba y, por ejemplo, en 1113 estaba el fabricante. Pero obviamente hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, como en todos los momentos. Y una de las cosas era el tema de la reparación integral, que yo le preguntaba, ¿por qué no llegamos a eso? Y me decía, no, no, se crea que en la década del 70 se podían hacer muchas cosas. Entonces empezamos a trabajar con la responsabilidad objetiva y después nos aparece, en la década de los 80, la ley del consumidor. ¿Por qué es importante la ley del consumidor? Vamos a volver para atrás. ¿Por qué es importante la ley? Porque es la continuación del 1113. El artículo 40 es la continuación del 1113. Es exactamente la misma estructura, pero le agrega el fabricante, el comerciante, porque estamos hablando de un mundo que cambió, absolutamente cambió. Estamos en la sociedad de consumo. Nosotros entramos en la sociedad de consumo muy tarde, entramos en la década del 60. Y entramos con el auto, que es lo que entra, digamos, todo el universo. Entonces, ese artículo 40 era el final de la historia. Señores, en la Argentina la responsabilidad predominante es la responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque el 95% de las cosas que hace la sociedad, que a eso le tenemos que dar un buen código, y el 95% de todo lo que hacemos nosotros, es del hecho al consumo. Viajas en colectivo, prepaga, vas a comprar garbarino, etcétera, 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 etcétera. El 95%. ¿Y qué te queda? El 5% afuera. ¿Y qué era el 5% afuera? Era los contratos interempresarios y una responsabilidad interempresaria, y algunos contratos interempresarios, porque hay otros que son de adhesión, franquicia, concesión, etcétera. Y aquellos contratos y aquella responsabilidad que tenía que ver con dos sujetos que tenían 4 millones de dólares cada uno, negociaban, y la verdad que me importa muy poco lo que pasa con eso. Ahí estaba el tema. Llegamos con esa ley al final de la historia. Hoy prevalece el artículo 40 y prevalece la ley del consumidor, y yo me acuerdo que llegué a decir, y esto está escrito, es el Código Civil de la Postmodernidad, la ley del consumidor. Publicidad, responsabilidad por publicidad, seguridad, información, teníamos todo lo que se necesitaba para una nueva sociedad, que cambia en la década del 60. La responsabilidad objetiva por riesgo comienza a mutar la observación, entonces empezamos a poner el centro en el daño, en el dañado, y en los damnificados, es decir, los dañados indirectos. Cambiamos el concepto, y van a ver cómo aparece de vuelta esta palabra, la palabra indemnización, porque la indemnización tiene que ver con el dañador, por la palabra reparación, que tiene que ver con el dañado. Y no es un cambio de palabra, es un cambio fundamental ideológico, de aptitud. Es decir, ahora nos ocupamos del dañado. El derecho laboral tiene la misma, digamos, la misma evolución, que nosotros somos hermanos, el derecho del consumo y el derecho del trabajo son hermanos. Es decir, nosotros trabajamos de un lado y consumimos del otro, es la misma persona, que no nos digan más que esto está separado. Y entonces empieza el debate. El debate es qué es reparación integral. Porque había que empezar a trabajar a ver qué ámbitos, qué ámbitos integran la reparación integral, y dentro de cada ámbito, cuáles son las categorías autónomas. Y no fue fácil. Fue muchos años discutir con esto, porque ojo que estamos discutiendo con las compañías de seguros, estás discutiendo con las grandes empresas, con las transnacionales que te dicen, no, mirá, si vos me haces una reparación integral y tenemos que pagar mucho, se funden las empresas. Ese cuento es más viejo que la historia. Porque desde que salió la ley del consumidor, y que está el artículo 40, y después ahora vamos a ver que está la reparación integral, no se fue ninguna empresa, ni fundió nada. Funden por otras cosas y se llevan la plata por otras cosas. Tenemos nosotros una evolución en los derechos del consumidor. La 24.240, ahí tuvimos el veto del artículo 40 de Carlos Menem, que coincide con el fallo de Pepsicola, Rodríguez contra Pepsicola. Si ustedes algún día haganlo, por favor, porque es para mostrar que somos un país bananero y subdesarrollado. El voto, el voto y el veto los hizo una misma persona. Están hasta las mismas líneas, hasta las mismas frases. Siguió la línea de lógica del profesor Borda, amplió en el 13 y el 40, seguridad, contratante, su familia, su grupo social. Y lo más importante, el cierre del sistema. El tema del expuesto. ¿Se acuerdan cuando Kennedy dijo que todos somos consumidores? Viste que nosotros hablábamos recién con la doctora, traducimos tan mal las cosas. En realidad es, todos estamos expuestos en la sociedad de consumo. Ese es el concepto del expuesto. Es decir, ¿qué quiere decir? La sociedad de consumo tiene una dinámica. Yo puedo contratar servicios o contratar bienes, pero además de eso, yo estoy expuesto a lo que hacen las empresas. Esa es la idea del expuesto. Vamos a poner dos ejemplos. Yo tengo de un lado que me deja el colectivo, y del otro lado tengo mi casa y en el medio está el ferrocarril. Resulta que siempre paso por ahí, pero un día me lastimo. Y entonces le digo al señor Randazzo, mire, le vengo a hacer un juicio. Y Randazzo, ¿qué me va a decir? Usted no sacó boleto. Precisamente, no saqué boleto, pero estoy expuesto a esa situación de usuario del ferrocarril. Vamos a Clarín para que así empatamos. Tienen todos los cables por ahí arriba, resulta que yo paso y se me cae un cable en la cabeza. Voy a Clarín y le digo, señor, le vengo a hacer un juicio. No, mire, usted no tiene un contrato con cablevisión. No, pero estoy expuesto a que usted tiene los cables ahí arriba y me acaba de caer un cable en la cabeza. El expuesto es el cierre entre el derecho del consumo y el derecho de daños. Era lo que todos pretendíamos en algún momento, cerrar el sistema. Responsabilidad objetiva en el artículo 40, toda la cadena de producción de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque el dañado no puede investigar de dónde viene el daño. El service del auto, el fabricante, el concesionario en una farmacia, la cadena de frío, el laboratorio. ¿De dónde viene? Le facilitamos la carga probatoria. Le decimos, señor, mire, yo le pruebo la relación de causalidad y a partir de eso se presume precisamente la responsabilidad objetiva. Y ahí entonces viene, a partir de eso, el expuesto, porque todo, toda la sociedad estaba protegida frente a esto. Y después tenemos algunas cosas importantes, el daño punitivo, que no lo inventamos nosotros. Pero es importante para qué. Porque es una forma de coaccionar a las empresas a que no vuelvan a hacer lo mismo que hicieron. Las fallas, acuérdense de las fallas del Duna, que tenían que haber cambiado todos los autos del Duna y dijeron, ah, si se mata alguno que otro, viste, total son argentinos. Lo ponemos en la lista de, se mató alguno, pero no nos cambiaron el Duna. Y así otras cosas, si vemos en el extranjero, hubo ejemplos como la talidomía, el mal de Reyes con las pirinetas, hubo muchos ejemplos. Entonces, claro, nadie sabe de dónde vienen todas estas cosas. Y acá hay una cosa importante, porque he escuchado decir cosas, yo puedo estar equivocado, eh. Pero realmente lo que aprendí de vos, Fibollero, de Borda, de Yambías, el Código Civil no es de orden público. Por Dios, no es de orden público. Quiere decir que yo tengo en el Código Civil normas supletorias. Si yo, por ejemplo, me olvido de poner en un contrato el domicilio de pago, el Código Civil me dice, mire, el domicilio de pago es el domicilio del deudor. Esa es una norma supletoria. Una norma complementaria, tiene normas complementarias. Y es cierto, tiene algunas normas indisponibles. Pero en la parte que vamos a ver ahora, no hay ninguna norma indisponible. Son precisamente normas que tienen que ver con la complementariedad o suplir alguna situación. Gratuidad. Habíamos llegado a la gratuidad. Que después los tribunales muy corporativamente entendieron, no, es solo la tasa de justicia. En realidad era todo, porque ahí no dice tasa de justicia, dice gratuidad. Regula la publicidad y las cláusulas abusivas. Entonces quiere decir que habíamos llegado a un lugar donde el 95% de todas las cosas que hacemos durante todo el día y toda la sociedad estaba protegida. Yo me acuerdo que una vez, estando en Berkeley, un americano me dijo, es más que lo que nosotros tenemos. Yo lo miré y dije, bueno, si esto es cierto, ¿por qué? Porque estábamos en eso, la protección de toda la sociedad. Bueno, vamos a hacer una síntesis, responsabilidad subjetiva en Vélez, responsabilidad objetiva en Borda, y ahí tenemos el fallo Aquino. ¿Por qué es importante el fallo Aquino? Para los laboralistas es muy importante porque todo el trabajo que tiene que ver con el artículo 39, etc. Para nosotros es importante por dos cosas, porque la Corte con esta integración y con estos miembros que hicieron este código, dice por primera vez, esto es reparación integral. Y empieza a definir los ámbitos y empieza a definir las categorías que son el total de la reparación integral. Y es más, en un momento del fallo, léanlo, porque ese fallo hay que leerlo, hay que tenerlo en el estudio. Dice, ojo, esta es la foto al 2004. ¿Por qué? Porque los daños pueden evolucionar. Por ejemplo, admite por primera vez en ese fallo, con categoría, digamos, autónoma, el daño psicológico, que veníamos discutiendo si integraba el daño moral o no integraba. Y después la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, una corte realmente muy importante que hay que seguirle los fallos, porque ha tenido continuidad, un día dice, no, mire, hay una cosa distinta que el daño psicológico, el daño neurológico. Y son dos cosas distintas. Y nos agregó a la reparación integral el daño neurológico. O nos agregó también el estado vegetativo como distinto del daño físico, la muerte y la incapacidad. Quiere decir que los daños evolucionan y puede ser que aparezcan nuevos daños. Entonces, Aquino no cerró, dijo, esto es reparación integral del 2004, estas son las categorías, pero de aquí en más vemos lo que pasa. Son los mismos miembros que hicieron este código. Que ahora vamos a ver que ya no se habla más de la reparación integral. Es decir, escribimos con la mano y borramos con el codo. 26361, reparación objetiva y solidaria y más el expuesto. Bueno, vayamos en concreto. Dice, otra fuente de las obligaciones. Esto es lo que yo les estoy diciendo de fallas metodológicas. Quiere decir que, entonces hay otras. Claro, las otras son las contractuales. Pero metodológicamente yo tenía que haber puesto una sola parte, digamos, común y después si quiero puedo hacer alguna diferencia. Pero ya estoy diciendo que hay otra parte. Por consiguiente, ya hay dos sistemas distintos de reparación de daño. El contractual y el extracontractual. Responsabilidad civil. Hoy hablar de la responsabilidad civil es arcaico. Las universidades privadas, privadas y públicas cambiaron sus programas. Si ustedes estudiaron en las mismas universidades donde yo estudié, estudiábamos una materia obligatoria que era responsabilidad civil. Y hoy los chicos tienen una materia obligación que es derecho de daños. Y todas las universidades cambiaron su currículum. Salimos de la responsabilidad civil, entrar en el derecho de daños. ¿Por qué? Porque ya habíamos llegado al límite de la responsabilidad civil. Ya no había que volver a discutir el tema. Ahora lo que había que discutir es el derecho de daños. Es decir, ¿cómo hacemos para establecer la extensión del daño? ¿Qué categoría? ¿Cómo hacemos para cuantificar? Que ahora vamos a ver, lío que armaron con la cuantificación, ni les cuento. Entonces, ya empezamos mal. Ponemos un título que es arcaico. Ahí tendría que decir derecho de daños. Disposiciones generales. Entonces, si uno dice disposiciones generales, están todas acá. No, no están todas acá. Funciones de la responsabilidad de las disposiciones son aplicables a la prevención y a la reparación. Ahora vamos a leer el artículo de prevención. Y en realidad vamos a ver que ya tenemos problemas. Porque el título dice una cosa y después el artículo dice otro distinto. Bueno, otra fuente, las contractuales. No, acá. Ahí está. A ver, era esto, era esto. Dice, prelación normativa. Y esto es muy importante. Porque esto es lo que nos va a dar a nosotros como abogados una primera pista para empezar a entender este código. Dice, los casos que concurren a las disposiciones de este código y las de alguna ley especial relativa a la responsabilidad civil son aplicables en el siguiente orden de prelación. Dice, las normas indisponibles de este código y de la ley especial. Si ustedes se fijan en la parte de contratos, este mismo artículo está invertido. Dice, las normas indisponibles de la ley especial y después del código. Dos artículos exactamente invertidos. Sin ninguna explicación, porque esto no tiene notas, así que no sabemos por qué están invertidos. Entonces, después dice, normas, la autonomía de la voluntad, o sea que quiere decir que si en la responsabilidad civil y en el derecho de daños hay autonomía de la voluntad, es porque no es indisponible. ¿Por qué? Porque yo puedo aumentar, disminuir la responsabilidad, etcétera, etcétera. Norma supletoría dice, la pregunta es, ¿cuáles son las normas indisponibles del Código Civil y Comercial de la Nación? ¿Cuáles son? ¿Están marcadas? ¿Dicen que son indisponibles? No, no está en ningún lado. Entonces, bueno, tenemos que hacer toda una arquitectura para saber dónde estamos parados. Primero, entonces, el Código Civil y Comercial de la Nación no es de orden público. No es de orden público. Y es más, acuérdense lo que nos decían. Es una ley, el código es una ley y se puede modificar por otra ley. Se cansaron de decirnos eso. Tiene normas disponibles, supletorias e indisponibles. Las normas relativas a los factores de atribución y relación a la causalidad son disponibles y supletorias. No hay ninguna que diga que es indisponible. Entonces, quiere decir que vamos a entrar en un terreno que vamos a tener que hacer una gran división, que ahora vamos a ver cuál es la gran división. Porque hay normas indisponibles, pero no están en este Código Civil, están en otro lado. Fundamento metodológico. La ley especial en materia de derechos de consumo, que es la 26.361, es de orden público. Y este código no es de orden público. Ya tengo una primera diferencia importante. Una ley que me dice que es de orden público. Tendríamos que seguir hablando de pavadas y no quiero. Pero una ley que no es de orden público, puede modificar una ley que es de orden público. Ya con eso podemos estar acá a 10 horas, si quieren. Por ejemplo, el artículo 65 que dice que es de orden público. ¿Tengo normas también disponibles? ¿Disponible? Sí, el artículo 52 bis sobre daños punitivos es disponible. ¿Por qué? Porque va a depender de la petición que haga el consumidor. Puede pedirlo, no puede disponible. Entonces es disponible, no es que siempre va a haber daño punitivo. Supletorias, el artículo 53, el proceso. El proceso puede ser sumarísimo o puede ser ordinario, porque el juez considera que de alguna forma la cantidad de pruebas que hay que hacer no van en el sumarísimo, van en el ordinario. Quiere decir entonces que es una norma supletoria. Y la indisponible, ah, ah, momento, la indisponible es el 13 y el 40, que es la responsabilidad. Esa es indisponible. Entonces, quiere decir que la responsabilidad objetiva y solidaria es indisponible en la ley del consumidor. Y como no hay una norma indisponible en el Código Civil, entonces quiere decir que el 95% de las cosas que nosotros hacemos durante todo el día y que nosotros vamos a aconsejar a nuestros clientes, va por vía de esto, de una norma indisponible que es el artículo 40, la responsabilidad subjetiva y solidaria de todos los que están en la cadena de la comercialización y la manufacturación de bienes y servicios. Y el artículo 2 era el expuesto, que está también en el artículo 42 de la Constitución Nacional. ¿Cómo un Código Civil me va a sacar el expuesto? Un Código Civil que no es de orden público me va a sacar el expuesto. Y acá hacemos un paréntesis. Decreto 196 del 2011 de la señora Presidenta de la Nación. Le dice a la Comisión, hagan la unificación civil y comercial. ¿Y por qué me regularon el derecho del consumo? Si no está en la manda. ¿Y sabés por qué me lo regularon? Porque la verdad que los consumidores habíamos obtenido demasiados derechos, entonces había que sacarlas algunos. Por ejemplo, sacar al expuesto. Tampoco está el tema de la ley de pacientes, que regularon parte de pacientes cuando hay una ley específica de pacientes, y es de orden público. Y además hay otra cosa. ¿A quién encomendó este código? A tres personas. Y escribieron 140. Esto es absolutamente inconstitucional, pero bueno, ¿quién ahora dice todas estas cosas? Con lo cual, yo como abogado voy a empezar a hacer una cosita. Mira los 140. Departamento Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, civil y comercial. Ah, está este, este, esto. Los recuso. Sin causa. Porque no voy a decir que ya opinaron, porque es una recusación con causa media rara, pero ya opinaron. Si yo voy a tener una opinión contraria con mi cliente, no me voy a someter a un juez que ya opinó y que ya escribió sobre este código. Y además voy a recusar a los dos miembros de la Corte, porque también ya opinaron. Y esto es importante porque esta es la vida nuestra. Nos costó 25 años la matrícula. No la podemos perder en un día. Por una interpretación de este código que tiene bastantes cuestiones difíciles. Y acá está el segundo argumento y el más importante. Esto lo tenemos que tener en el cajón de nuestro escritorio. Nosotros como país firmamos con tratados, pactos y convenciones internacionales. Y los argentinos estamos siempre, no, si queremos lo cumplimos, si no, no lo cumplimos. Nos da lo mismo, así vivimos y así estamos. ¿Qué dice esto? Sobre todo el tema del protocolo de San Salvador adicionado a San José de Costa Rica, que firmó la Argentina. Los estados se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian. Establece el principio de progresividad y no regresividad. Y señor juez, usted de oficio tiene que hacer esto. No es necesario que yo se lo pida, porque usted tiene que hacer el control de convencionalidad. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos te está diciendo ahora, mire, no solamente todos estos tratados usted los tiene que cumplir, sino que le está diciendo a nuestra Corte Suprema, señor, los fallos que nosotros dictamos son obligatorios para ustedes. Es como el precedente. Empiecen a poner las barbas en remojo, porque si no, evidentemente, todo lo que ustedes firmaron lo borran con el codo. Así hacemos con muchas cosas. Esto es importantísimo. O sea, el primer argumento es una ley de orden público. Tenemos una norma indisponible, que es la responsabilidad objetiva. Y ahora tenemos un argumento de peso muy importante, que son las convenciones internacionales, y que los jueces tienen que hacer aplicación de control de convencionalidad de oficio. Por las dudas, pedíselo. Porque hay algunos jueces medio olvidadizos. Quiere decir que ya tenemos que plantear, desde el momento del primero de agosto, les voy a contar un chimento. El otro día nos encontramos con Celia, con un profesor italiano. La ley de quiebras en Alemania entra en vigencia dentro de cuatro años. Y el código que ya reformaron antes entró en vigencia después de dos años. Claro, es Alemania. Por un lado tenemos derecho del consumo. Y por otro lado tenemos exclusión del derecho del consumo. Es decir, algunos asuntos de daño que no van a estar en el derecho del consumo. Es estadístico, me puedo equivocar por tres o por cuatro números. Pero el 95% de los daños que se producen, se producen dentro del derecho del consumo. Entonces quiere decir que vamos a tener la gran división. Este código va a regular el 5% de cuestiones regidas que no son daños derivados del derecho del consumo. Y todos los daños del derecho del consumo los sigo teniendo por la ley 26.361, porque está viviticoleando. Porque como dice el tratado de San José de Costa Rica, progresividad y no regresividad. No me podés sacar derechos que ya me diste. Algún día vamos a empezar a hablar del derecho de familia, el tema de la nuera viuda, sin hijo, que de repente de un plumazo la sacamos. ¿La sacamos? Y no sé si la sacamos. Habría que empezar a pensar. 95% de los daños de acceso a bienes y servicios quiere decir que nos quedamos con la responsabilidad objetiva y solidaria de la ley 26.361. Y el 5%, la responsabilidad puede ser subjetiva o objetiva, porque ahora vamos a ver que el código te dice en un lado que es subjetiva, en otro lado que es objetiva, pero el 5%. El otro 95% ya lo tengo acá. Y ya lo tenía. Y no me podés volver atrás ahora con este código, por más que hayan hecho lobby las empresas, las compañías de seguro, la medicina prepaga, etcétera, etcétera. Primer artículo, prevención. Yo digo, bueno, bárbaro. Me parece ideal un artículo como principio general. A ver, 8, 9, 10 principios generales. Y me pongo otro principio general en el 1710. No, esto tendría que haber estado adelante, porque si es un principio general para todo el derecho y para que todos no dañemos, como decía la Constitución, implícitamente la obligación de no dañar a otro, es un principio general que tiene que estar en la parte de principios generales. Aparece acá, claro, porque en contratos hay otro. Y fíjense ustedes, toda persona, se me fue una S, perdónenme, toda persona tiene el deber en cuanto a ella depende. ¿Qué notan? Deber. ¿Saben qué? Estoy muy mal acostumbrado. Yo en la facultad estudié obligaciones, no estudié deberes. Pero el problema es que cuando yo digo, toda persona tiene la obligación, y si digo obligación y si incumplo la obligación, tengo una sanción. Y tengo que reparar. Ahora si yo digo deber, y bueno, las empresas van a decir, y bueno, sí, no, es un deber, pero no es una obligación. Jurídicamente es totalmente diferente. Y fíjense ustedes qué dice, el título dice prevención, y en el A dice evitar la causa del daño. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no es prevención, eso es anticipación. Nosotros tenemos que hacer una diferencia entre la anticipación y la prevención. La anticipación es quitar la causa. Cierro el paso a nivel, lo alambro y no dejo pasar a nadie. Estoy quitando la causa. Pongo a un señalero que de vez en cuando aparece, o una barrera que más o menos anda, eso es prevención. Pero no confundamos la anticipación con la prevención. Y acá dice evitar la causa del daño. Hasta ahí después seguimos. Quiere decir que hay un principio general, mal puesto, mal ubicado, etcétera, que es, señor, usted tiene que evitar el daño. Usted empresa tiene que evitar el daño. Medicina prepaga. Si usted no me está dando una prestación a la cual yo tengo derecho y tengo que hacer un amparo, quiere decir que usted lo que no está evitando es el daño. ¿Por qué va a ser importante esto? Y ahora vemos. Daño no justificado. Ya empezamos mal. El daño es daño. Y se acabó. Porque hay daños justificados. Sí, el artículo 34 del Código Penal. El estado de necesidad, la legítima defensa. Y esos daños tienen que ser reparados también. Lo que pasa es que serán reparados con otra característica. Ahora, ¿por qué puse no justificado? Y por las dudas. Es decir, para hacerle más difícil la vida a los abogados. Adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas... ¿Qué dice? Razonable. Doctora, empiece a pensar que es razonable. Pero ¿razonable para mi cliente? ¿Razonable para la empresa? ¿Y si el juez dice que razonable es otra cosa? Y yo arriesgué la demanda con mi cliente con una interpretación de lo razonable. Entonces, mire, cliente, esto de razonable yo lo interpreto así. Pero mire que hay otras interpretaciones. Le informo los riesgos que esto ocurre. Porque mire, cuando lleguemos a Cámara dentro de tres años y hay otra postura, yo le avisé que hay riesgos. ¿Por qué? Porque es un código indefinido este. Porque si vos decís, evitar causar el daño, se terminó, no justificado. Adoptar de buena fe, medidas para evitar causar el daño y se acabó, ¿por qué me pusiste razonable? Para hacerme la vida imposible. Disminuir la magnitud, no agravar el daño si ya se produjo. Fíjense que ya tenemos dos problemas ahí. Si un tercero actúa en la prevención del daño contra el responsable, tiene derecho a que le reembolse el valor de los gastos en que incurrió. Esto es una incoherencia total. Si vos me decís el valor de los gastos y después me decís por enriquecimiento sin causa, son dos cosas totalmente distintas. Son dos cosas totalmente... Porque el enriquecimiento sin causa puede llegar a una reparación integral en algunos supuestos. No es simplemente los gastos. Y pasamos al artículo 1794, dice, toda persona que sin causa lícita se enriquezca, a expensas de otro está obligada, en la medida de su beneficio, a recibir un detrimento... O sea, nada que ver con lo que estábamos hablando. Es decir, si yo utilizo mi dinero, mi patrimonio, para salvar a otro del daño, Borda lo tenía bien claro esto. Era la reparación con equidad económica. Era la relación entre patrimonios. Acá no sabemos qué es. Por un lado dice gastos y por otro lado va a enriquecimiento sin causa. Figura que no tiene por qué aplicarse. ¿Va a ser reparación integral o no va a ser reparación integral? ¿Es justo que alguien evite un daño poniendo en juego su patrimonio y después reciba migajas? Bueno, pongo un signo de interrogación. La verdad, discúlpame, no puedo dar la respuesta. Seguiré estudiando. Dice, tercero responsable, reemboce los gastos, la medida de su beneficio. Bueno, lo que estábamos viendo recién. Esto es lo mismo. 1711, acción preventiva. Acción preventiva. O sea, tenemos una acción en la posibilidad de que nosotros podamos hacer una acción con nuestro cliente en la previsión. ¿Qué es lo que Borda hablaba en el 2499 de daño temido? Dice, cuando por acción antijurídica se hace previsible la producción de un daño. Si vos me pusiste antijurídica, esto quiere decir que estamos hablando de responsabilidad subjetiva, porque la responsabilidad objetiva no tiene antijuridicidad. Cuando por responsabilidad subjetiva se hace previsible la producción de un daño, entonces, su continuación, no es exigir la concurrencia de ningún factor de atribución. O esto lo escribieron dos personas distintas, o realmente el que lo escribió algún problema tiene con el estudio de los factores de atribución. Porque si vos me decís antijurídico y después me decís que no es necesario ningún factor de atribución cuanto a la antijuridicidad precisamente es uno de los elementos especiales de la responsabilidad subjetiva, hay algo que no funciona acá. O una cosa o la otra. O me sacás antijurídica cuando por acción se hace previsible la producción de un daño, que esto hubiera sido lo ideal, sacarle la palabra antijuridicidad, o me sacás ningún factor de atribución. Porque hay dos cosas que se contradicen en sí mismo. Por ejemplo, ¿por qué pusiste antijurídica? Previsión del acto lícito en el estado de necesidad. Quiere decir que entonces yo puedo, en otros supuestos que hay daño lícito, puedo evidentemente utilizar este artículo y sacar la palabra antijuridicidad. Legitimación. ¿Quién acredita en un interés razonable? No, interés legítimo. No es razonable, interés legítimo. Razonable. Ahora, yo le tengo que probar al juez que mi interés no es legítimo, es razonable. Y el juez me dice, ¿sabe qué, doctor? No es razonable lo que usted está diciendo. Y se me acabó la acción. Ahora, ¿cómo entendemos razonable? Ya apareció varias veces. Claro, porque ¿cuál es la idea? Todo lo tiene que decidir un juez que es razonable o no razonable. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Y yo qué hago con mi cliente? ¿Yo qué le digo que es lo razonable? Porque no puedo esperar tres años para que empiecen a salir los fallos. Y no solo eso, el primer fallo. Y necesito diez fallos para tener una idea de lo que en este artículo los jueces de la Cámara dicen que es razonable. Entonces ahí, dentro de tres años, ¿qué hago? Perdón al colegio, suspendo la matrícula por tres años. Eso es lo que me conviene hacer. Y dentro de tres años, cuando empiezan a salir los fallos, vuelvo a rematricularlo y digo, bueno, ahora ya sé lo que es razonable. Es una inseguridad. Pedido de parte de oficio, obligación de hacer o no hacer, debe ponderar el criterio de menor restricción posible y el más idóneo para asegurar la eficacia de la finalidad. Más o menos, si uno lo compagina con el 26, 18 y el 24, 99, esta última parte más o menos está así. Condenaciones pecuniarias administrativas, sanciones de la ley del consumidor, por ejemplo, u otros organismos, multas penales, civiles, daños punitivos, y de repente dice, de un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva, ¿a cuál se está refiriendo? ¿A todas las anteriores o a la que él va a poner? Dice, el juez puede computarlo al efecto de fijar el pronuncialmente el monto. Bueno, la prudencia de los jueces, porque, perdón, cada uno de nosotros tiene ideología. Y acuérdense que había un juez que tomaba whisky en la esquina de Libertad y Lavalle y después sacó un fallo diciendo que, si vos compras un Duna, compraste 15.000 kilos de hierro, tenías que haber comprado un Mercedes-Benz, pero ¿sabe qué, doctor? No me alcanza. ¿Eso va a ser la prudencia de los jueces? Yo tengo mucho respeto por los jueces, pero no por todos. Entonces digo, ¿qué va a bajar la punición respecto de otros, de otras multas que ya pusieron? ¿Que ya hay cosa juzgada? Porque esto sería una barbaridad absoluta. Ahora, ¿por qué va a tomar en cuenta eso? Si esas otras multas tienen que ver con otros ordenamientos. Por ejemplo, la ley de la competencia, no tiene nada que ver, son cosas distintas. Entonces, este artículo también es un problema. Porque entonces quiere decir que yo le puedo decir a mi cliente, mire, no sé lo que prudencialmente va a fijar el juez. Entonces, yo creo esto y no estoy seguro. Y si después me cargan las costas por el exceso, y bueno, sí, yo le aviso que esto es posible. Le aviso que corremos este riesgo. Entonces me va a decir, doctor, ¿por qué no va a estudiar de nuevo? 1715. En el supuesto de 1714, el juez puede dejar sin efecto total o parcialmente la medida. Suponemos la que va él a dictar, no las anteriores. En 1716, la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme la regla de este código. Y me puse tan contento porque dice reparación del daño. Y la verdad que ya me puse contento porque, ojo, cuando yo digo la palabra indemnización me refiero a responsabilidad subjetiva, cuando digo la palabra reparación me refiero a responsabilidad subjetiva. Esto es así. Sin embargo, no hay una reparación o sanción violatoria del deber de prevención. Claro, porque es un deber. No es una obligación. Entonces no tiene sanción. No, si quiero, si no, si quiero. Yo les traigo el problema. A ver qué solución podemos encontrar. Dice el artículo 52b. El proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor al que se le gradua en función de la gradedad del hecho y demás circunstancias del caso. Y yo digo, entonces, ah, no tenés una sanción porque es un deber, pero cuando yo te aplico el daño punitivo, el daño punitivo es por responsabilidad objetiva, pero la graduación, yo puedo tener en cuenta la conducta y la conducta fue usted no hizo prevención. Entonces le voy a grabar la cuantificación del daño punitivo porque usted no hizo prevención. Y como no tenemos sanción por la no prevención, se la puede aplicar en el daño punitivo. Porque usted tenía ese deber, pero no lo cumplió, no tiene sanción. Pero acá le agravo, ¿por qué? Porque usted debió de haberlo hecho. Esto puede ser una salida para ampliar el tema del daño punitivo. El daño punitivo está en el 52b, la responsabilidad es objetiva, la graduación es por la conducta del proveedor, circunstancias del caso, evaluar la falta de prevención como agravante. Ve, acá lo tenemos. Siempre con el artículo 3, presunción a favor del consumidor. Esta es otra cosa muy importante. En todo el derecho de daños, en la ley del consumidor, yo entré en las cargas probatorias dinámicas que nos enseñaron los procesalistas. Artículo 3, presunción a favor del consumidor. Y artículo 53, usted pruébeme. Pruébeme qué hizo la prevención. A ver, pruébemela y demuéstreselo ante el juez qué hizo la prevención. ¿Para qué? Para bajarle el daño punitivo. Porque si usted no lo prueba, ese daño punitivo va a ser aumentado. Artículo 3 y artículo 53, cargas probatorias dinámicas traídas del tema procesal. Daños que no son del consumo. Pasamos al 5%. Dice, acreditación de la existencia del daño, su cuantificación económica, prueba. Sí, esto es lo que hacemos siempre. 1716, la violación del deber de no dañar, el incumplimiento de una obligación, reparación del daño conforme a este Código Civil. 5%. ¿Sí? Ahora, este es el modelo. Vamos a ver qué dice el modelo ahora de este 5%. El 1717 dice acción o omisión antijurídica. Ya está. Ya me dijiste que vas a poner la responsabilidad subjetiva como centro del sistema. Porque si me estás diciendo que la acción o la omisión es antijurídica y la antijuricidad es el elemento central, el primer elemento de los elementos específicos de la responsabilidad subjetiva, ya me dijiste qué vas a poner. El centro de este sistema es la responsabilidad subjetiva. O sea, retrocedimos 200 años. Pero por suerte es para el 5%. Lo cual no es poco. Pero digo, no es para el 95%. Factor objetivo, ahora, fíjense ustedes, ausencia de normativa, el factor es la culpa. O sea, te pusieron la responsabilidad subjetiva como centro del sistema. El factor de responsabilidad entonces es subjetivo. Dice, para que exista responsabilidad objetiva tiene que haber una norma. ¿Te acordás del 1113? Es una cuestión abierta. Es decir, ¿qué te decía? El dueño, el guardián sobre riesgos. Y vos ahí ponías miles de supuestos. No es una norma específica que te dice en este caso usted tiene que tener un factor objetivo. Y acá te está diciendo tiene que haber una norma. Se comieron la palabra expresa porque las normas son expresas. O sea, que para que yo aplique en el 5% el factor objetivo tengo que tener una norma. Expresa que me diga ah, esto es factor objetivo. Y si no está, todo es subjetivo. Todo es responsabilidad subjetiva. Vuelvo a decir, el centro del sistema es responsabilidad subjetiva 200 años atrás. Por consiguiente, la columna vertebral es la responsabilidad subjetiva. Retrocedemos 200 años con signos de admiración. ¿Por qué no son del derecho daños que no son del derecho del consumo factor objetivo? Por ejemplo, dice, el factor es objetivo cuando la culpa es irrelevante. Yo les aseguro que voy a dejar todo lo que escribí en mi vida, lo voy a quemar y voy a volver a la facultad para que alguien me enseñe que el factor objetivo es cuando la culpa es irrelevante. Son dos factores distintos. El factor objetivo es cuando hay riesgo, vicio o actividad económica. Y el factor subjetivo es cuando hay antijuricidad, imputabilidad y culpabilidad. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿por qué toda esta mezcla? Yo creo que les dio tanta vergüenza poner la responsabilidad objetiva como centro del sistema que en algunas cosas le fuimos poniendo algunos nombres como para que no quede tan evidente. No es lo mismo que dijo el artículo del 1721 inmediatamente anterior pedía la existencia de una norma. Fíjense qué contradicción. Antes me pedía una norma, ahora me dice no. Cuando la culpa es irrelevante, o sea, es más abierto. ¿Sí? O es una norma o es más abierto. ¿En qué quedamos? O son los dos. Sí, por las dudas, ¿no? Ponemos algo por las dudas. En tales casos responsables se libera aprobando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario. La causa ajena es para todos los factores de responsabilidad. A ver, el que puso esto pensó mucho realmente. Supuestos del Código de Comercio de la Nación para que no son consumo. Responsabilidad objetiva. Algunos ejemplos. Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Energía nuclear, residuos patogénicos, etcétera. No, porque de estos mismos casos puede haber derecho del consumo. Eso es lo que vamos a tener que hacer nosotros cuando recibamos el caso. El primer estudio que vamos a tener que hacer es el encuadre en el derecho del consumo o fuera del derecho del consumo, porque eso nos cambia todo, nos cambia absolutamente. Por el lado del 95% del derecho del consumo seguimos teniendo seguridad jurídica, por esto inseguridad jurídica. Entonces, es muy importante eso. Artículo 1759, daños por animales, 1760, cosas suspendidas en edificios, que las vamos a ver, y 1762, actividad peligrosa de grupos. Los factores subjetivos de atribución son la culpa y el dolor. Estos se gastaron mucho. Es decir, la responsabilidad subjetiva se define la culpa por el viejo 512, comprende la imprudencia, la negencia, la impericia, etcétera, y coincide con el 902. Esto va a tener que ver en el futuro, y ya venía diciéndolo la jurisprudencia, con el tema de las responsabilidades profesionales. Es decir, una cosa es el abogado, otra cosa es el especialista en derecho de daños y otra cosa es el doctor, una cosa es el médico clínico, otra cosa es el especialista en traumatología, es decir, a mayor responsabilidad, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Quiere decir que vuelve a repetir un poco esto. Y dice el 1724, el dolo se configura por la producción del daño de manera intencional, en el campo extracontractual, otra vez me volviste a dividir el campo contractual y extracontractual. Ahora, producción del daño de manera intencional. Olvídate, no haga ninguna demanda, ¿cómo vas a aprobar esto de manera intencional? Tenés que tener mucha suerte. Manifieste indiferencia por los intereses ajenos. Eso es en el campo contractual, que era lo que decía el 521, perdón, se entendía que decía el 521, aquel que pudiendo cumplir, no puede cumplir, aquel que pudiendo cumplir, no cumple. Pero otra vez tenemos dos conceptos de dolo. Quiere decir que no unificamos. Volvemos a tener dos conceptos, uno para el campo contractual y otro para el campo extracontractual. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque si hago una demanda por una o por otra. 1725, valoración de la conducta. Cuando mayor sea el deber de previsibilidad de la gente, 902 más 908 es cuando exista confianza especial se debe tener en cuenta. La naturaleza del acto, por ejemplo, en derechos de salud, lo que decíamos recién, o condiciones particulares de las partes, es médico-paciente. Siempre y cuando no sea derecho del consumo. A ver, porque cuidado que yo tengo un médico. Una cosa es cuando el médico ejerce la profesión privada, no digo liberal porque se me pagan los pelos de punta, ya bastante liberales tenemos en este país. Privado. Y otra cosa es el mismo médico actuando en la cartilla. ¿Por qué? Porque ahí está actuando en la organización empresaria y se rige por la ley del consumidor. En cambio, cuando está actuando privadamente, es decir, cuando tiene un cliente privado, entonces no se rige por la ley del consumidor. Esto es una diferencia muy importante porque en el caso de cartilla yo voy a demandar a todos, como me dice el 40. Y en el otro caso voy a hacer, depende, si es responsabilidad subjetiva o objetiva. ¿Por qué? Porque si ese médico trabaja con un tomógrafo y el daño proviene del tomógrafo, entonces va a ser responsabilidad objetiva. En cambio, si él es un médico clínico que no tiene cuestiones de riesgo, elementos de riesgo, va a ser una responsabilidad subjetiva. Ojo que esto no, digamos, hay que encuadrarlo, este, valoración de la conducta. Para no, para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial. Pero si recién me dijiste otra cosa. Me dijiste otra cosa antes, dice, para valoración de la conducta. Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial. ¿Cómo no se va a tomar la condición especial? ¿Cómo no se va a tener en cuenta la condición especial? Sos un especialista en traumatología. ¿Cómo no te voy a tener en cuenta eso? La facultad intelectual de la persona. Devuelvan el título, por favor. A no ser en los contratos que suponen una confianza especial. Bueno, entre las partes. en estos casos se estima la responsabilidad por condición especial de la gente. Por ejemplo, los profesionales. Y los profesionales con graduación. Pero no solo los profesionales, hay otras, hay otras, digamos, actividades en las cuales existe confianza, etcétera, no necesariamente los profesionales. Pero pongo una cosa y pongo otra. Pongo una cosa y pongo otra. En 1736, la carga de la prueba de la relación de causalidad es por quien la invoca. Salvo que la ley la impute. Nosotros tenemos la ley de circulación de automotores que tiene presunciones de causalidad. Por consiguiente, acá tenemos una norma cuando dice la carga de la prueba de la relación de causalidad no es indisponible. Precisamente, no es indisponible porque hay una ley que establece presunciones de causalidad. Y también la ley del consumidor establece presunciones de causalidad. Entonces, no siempre tengo que probar la causalidad. Cuando la ley no me presume esa causalidad tendré que probarla, pero no siempre. Excepto que la ley es, bueno, excepto la ley de la que pusimos. Ah, la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Hecho o acto notorio? Y si el hecho de acto es notorio, ¿cómo? ¿Para qué voy a probar la relación de causalidad? Por ejemplo, y los eximentes deben probarse. Veamos ahora. Hecho o acto notorio. El artículo 1744 contradicción con el 1710, prevención, toda persona. Dice, cualquier acción o omisión que cause daño es antijurídica. Está claro. Cualquier acción que cause daño es responsabilidad subjetiva. Ese es el principio. Pero, por ejemplo, hay hechos notorios. La ley de circulación, el embistente, hay hechos notorios en los cuales yo no tengo que probar esa relación de causalidad. Entonces, no siempre tengo que probar la relación de causalidad. Va a depender. Ahora, ojo, que yo ya aprendí algunas cosas en el tema de la relación de causalidad. Porque yo antes trabajaba con la relación de causalidad lineal y hoy tengo relación de causalidad compleja. ¿Por qué? Porque antes de hacerle un juicio al médico voy a ver cómo funcionaba el establecimiento, cómo funcionaba el paciente, cómo estaba el médico. porque ahora es más complejo. Si yo tengo un paciente que viene con una causa, causa además de su patología que es el mal estado de salud, entonces la causalidad ya es más compleja porque puede haber una mala praxis inigua. Pero puede haber una mala praxis que coayuve precisamente con el mal estado de salud del paciente. Por consiguiente es más difícil tratar. Ojo que hoy estamos en otro sistema. La causalidad no es la lineal que estamos acostumbrados y que estudiamos nosotros. Es más compleja. Y por eso el artículo 40 dice, señores, como la relación de causalidad es compleja, el farmacéutico se olvidó o no apagó la heladera o la apagó el otro el laboratorio, etcétera. Es muy compleja. Entonces me facilita la no prueba de la relación de causalidad por el hecho notorio y por la presunción que me dice, señor, bueno, pruébeme usted, la otra parte, el que está en mejor posición para probar. Prueba el factor de atribución a la relación. ¿Siempre debe probar el que alega el daño como señal del Código Civil y Comercial? No, lo que acabamos de decir recién. Hay que tener en cuenta las cargas probatorias dinámicas. O sea, hay que traer el derecho procesal que está en el derecho al consumo pero también hay que traerlo a este Código Civil. Los códigos procesales no son facultades delegadas por el Poder Nacional. Bueno, el otro día lo escuché al doctor Gossaini con el cual tengo el máximo no de respeto es decir precisamente se metieron hasta con los códigos procesales que son provinciales, que no son delegados para el Gobierno Nacional. entonces ahí también tenemos otros problemas. 1718 la causa justificada del daño el ejercicio regular de un derecho la legítima deigencia propia del tercero el tercero dañado tiene derecho a una reparación plena. Ahí apareció la palabrita. ¿Por qué no me pusieron integral? si el doctor Lorenzetti firmó el fallo y la doctora Elena Highton firmaron el fallo a Quino donde dice reparación integral y ahora me ponen en el código reparación plena. Las palabras tienen significado. Es decir, no es que yo te cambie una palabrita para no decir nada. Si te cambio una palabrita es por algo. plena es menos que integral pongo signo de interrogación. El Estado Nacional bueno, no vamos a tener tiempo de tratar el tema del Estado Nacional por la ley 26.944 o sea, la ley de impunidad porque ojo que es una ley nacional por consiguiente solamente se aplica en los tribunales federales y hay una sola provincia que se adhirió adivinen cuál Santa Cruz quiere decir que la capital federal si yo litigo en los tribunales administrativos no se aplica esta ley o se sigue rigiendo la responsabilidad del Estado tal cual la tenemos si yo voy a provincia de Buenos Aires y litigo en el civil y comercial tampoco se aplica o sea, que esto también tiene sus problemas digamos de compaginación pero el tema es que esta ley saca al Estado del derecho del consumo los trenes son del derecho del consumo entonces pregunto esta ley que no es de orden público ¿puede modificarme la ley de derechos del consumidor que si es de orden público? no por consiguiente le voy a tener que explicar a un juez mire salió esta ley pero sabe que no se aplica porque esta otra ley es de orden público y esta otra ley dice en el artículo 2 que el Estado presta servicios ¿por qué? porque el Estado en la prestación de servicios no está actuando soberanamente está actuando como un prestador privado de servicios evitar un mal mayor el damnificado tiene derecho a una indemnización perdón volvamos para atrás hablaba de una reparación ahora me habla de una indemnización ¿dónde está la indemnización? o ¿dónde estaba la indemnización? es la responsabilidad subjetiva de Vélez porque la indemnización se medía por consecuencia ¿se acuerdan lo que dijimos antes? y la reparación es integral no se mide por consecuencia quiere decir entonces que me aparece otra vez la palabra indemnización en la medida que el juez considere equitativo le digo al cliente mire señor corremos el riesgo de que el juez considere que esto no es equitativo ese riesgo lo corre usted como cliente yo no como abogado y saben lo que me va a decir mi cliente imagínense es el número del artículo anterior ahí está el 1718 dice indemnización el inciso B y el anterior dice reparación diferencia dejado a la discrecionalidad judicial produce una inseguridad jurídica total pero pese a esto después cuando lleguemos a la parte de muerte o incapacidad establece una forma de cuantificación la famosa fórmula voto que en realidad está al revés la fórmula ni siquiera consultaron al pobre voto está al revés puesta la fórmula asunción del riesgo 1719 la exposición voluntaria por la víctima de una situación de peligro perdón arriba dice asunción de riesgo asumir el riesgo es una cosa abajo dice la víctima en una situación de peligro es lo mismo o no es lo mismo y no sé si es lo mismo la verdad no lo sé hay cosas que no se las puedo decir no lo puedo definir y tendré que seguir estudiando pero evidentemente ¿por qué me ponen un título que dice asunción de riesgo y después me dicen exposición voluntaria de la víctima a una asunción de riesgo no sé si es lo mismo a una situación de peligro porque asunción es una cosa y situación es otra totalmente distinto o sea asumir cruzar en la mitad de calle importándome tres cominos como tal semáforo y todo es una asunción una situación de peligro es totalmente distinta ¿y cómo convenzo al juez? a menos que las circunstancias del caso pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo de causalidad acuérdense lo que decía el 1113 el eximente de responsabilidad es la culpa o sea es la responsabilidad objetiva como principio y el eximente responsabilidad subjetiva la culpa de la víctima el hecho siempre va a haber un hecho porque si no no puede haber daño siempre va a haber el hecho de alguien o sea que me bajaron el eximente ya no tengo que probar como eximente la culpa sino que simplemente el hecho mire si apareció ahí está es el hecho o sea concurrencia causal y no concurrencia de factores de atribución no es lo mismo siempre va a haber un hecho que genere el daño pero esto es obvio si no nunca nunca va a haber daño entonces no es lo mismo el hecho de la víctima que la culpa de la víctima porque en la culpa de la víctima tengo que probar la responsabilidad subjetiva de la víctima en el hecho de la víctima no es un problema causal y esto tiene que ver por ejemplo con la ley de responsabilidad del estado cuando dice que si hay un hecho concurrente y no es absolutamente la responsabilidad del estado el estado no paga y siempre va a haber un hecho la ambulancia que choca con un particular etcétera etcétera Asunción bueno ahora se los puse Asunción y Disposición ¿son iguales? ¿Riesgo y peligro son iguales? no lo sé o sea si vinieron acá para que yo les dé respuestas pueden irse ya artículo 1209 segunda parte el que voluntariamente se expone a una situación de peligro para salvar y resulta dañado tiene derecho a ser indemnizado no tiene derecho a ser reparado no indemnizado reparado se expuso para salvarle a otro ¿en qué medida? ¿por quién creó por el que creó la situación de peligro? ¿por quién se benefició? porque pueden ser dos situaciones distintas el que creó la situación de peligro y el que se benefició ¿y cuál es la medida? y no sabemos realmente no sabemos yo creo que es reparación integral bueno acá viene otro capítulo bastante problemático cuando salió la ley de derechos del paciente efectivamente se hablaba de consentimiento del damnificado mi modesta opinión es que realmente no hay consentimiento hay un asentimiento ¿por qué? porque estamos hablando de un profesional que tiene un proceso cultural contra un paciente que no tiene proceso cultural entonces ¿qué me decía el médico? mire este es su diagnóstico esto es lo que vamos a hacer estos son los riesgos bueno doctor me adhiero a lo que usted dice ¿por qué? y porque yo no le puedo decir lo que usted me va a hacer nosotros le decimos a nuestro cliente mire vamos a tomar esta posición vamos a tomar esta jurisprudencia ¿y qué va a decir nuestro cliente? doctor me adhiero a lo que usted dice pero si me adhiero después reviso no sea cosa que usted por ejemplo se haya tragado la jurisprudencia de la corte actual o el médico la moderna forma de obtener un diagnóstico y no simplemente por ocultarlo el asentimiento implica revisión del acto el consentimiento no se revisa el acto entonces cuando nos pusieron en esa ley consentimiento consentimiento informado nosotros dijimos mire esto es asentimiento además los americanos no hablan de consentimiento informado hablan de otra cosa que se llama información sobre riesgos es decir mire dentro de la medicina hay riesgos estadísticamente establecidos si usted tiene cáncer tiene cáncer y yo lo lamento entonces tenemos alternativa alternativa B y alternativa C esta alternativa que es tomar remedios oncológicos se le va a caer el pelo punto y otras cosas más si hacemos acelerador lineal va a tener estos riesgos y si hacemos esto va a tener esto estos riesgos son a cargo suyos porque la patología es suya esto es lo que significa esta información sobre riesgos pero no otros riesgos a los que yo sometía a ese paciente innecesariamente eso es otro tema ahí están los daños reparables pero los daños productos de los riesgos estadísticamente sabidos conocidos científicamente que son de la patología esos son daños no reparables entonces cuando acá en el 1720 me vuelve a incorporar el tema que ya legisló en la ley de derechos del paciente entonces el otro día los médicos me decían mirá estuvimos comparando esto con esto el artículo 2 con esto no dicen lo mismo no dicen lo mismo tenés razón entonces que hago cumplo con esto o cumplo con esto porque la ley de derechos del paciente es de orden público y esto no es de orden público entonces si esto tiene más requisitos con cual cumplo y yo le decía mirá prefiero decirte que cumplas con la ley de orden público pero además fíjense que habla sin perjuicio de las disposiciones especiales de artículo 59 etcétera cuando habla del consentimiento libre e informado del damnificado un enfermo libre yo no vi ningún enfermo libre es decir libre de conciencia libre de entendimiento estamos hablando informado del damnificado libera de responsabilidad por los daños disponibles perdón de los daños de los bienes disponibles la verdad que no lo entiendo los extraeconómicos no son disponibles o sea el daño moral el daño etcétera etcétera si no si no es una cláusula abusiva digamos si no es una cláusula abusiva está en relación con las medicinas prepagas por ejemplo esto lo puede hacer un médico pero no una medicina prepaga la verdad que volver a legislar era algo que ya estaba legislado y con confusión no entiendo para qué lo hicieron salvo para beneficiar a alguien bueno dice el 1726 son reparables consecuencias dañosas que tienen nexo de causalidad con el hecho productor del daño o sea reparables consecuencias me pusieron la palabra reparables pero en realidad las consecuencias no tienen nada que ver con la reparación porque si yo reparo consecuencias son indemnizaciones no son reparaciones excepto disposición legal en contra se indemnizan las consecuencias inmediatas mediatas previsibles es un principio general de la materia de indemnización sí porque la responsabilidad es subjetiva en este código o sea volvemos a trabajar sobre la reparación del daño con consecuencias cuando en realidad lo que habíamos dicho era que había que trabajar sobre el daño el dañado y los damnificados y las características personales ¿por qué? porque hay una cosa muy importante en la cuantificación del daño todos somos iguales como seres humanos sí pero comunidades productivas no la indemnización relacionada con el arquitecto el abogado va a ser mayor que la del cartonero desde el punto de vista económico que es lo que dice el fallo Aquino en el ámbito económico es una cosa y en el ámbito extraeconómico es otra el daño moral lo podemos sufrir todos iguales pero acá no porque son distintos entonces tienen que ver con la función económica que cada uno cumple en el sistema que es otra cosa distinta el ámbito económico unidad productiva y después los daños patrimoniales y de este lado que tenemos la corte que dice en Aquivo integridad física integridad del sentimiento integridad de la lógica del razonamiento integridad en digamos los valores afectivos eso es la integridad pero eso es del otro lado y este es del otro lado son dos cosas distintas ahora si me indemnizan por consecuencia no es lo mismo que me indemnizan todo si lo puedo probar define las consecuencias inmediatas mediatas y casuales coordinar con 1726 1727 las mediatas y previsibles son causales o son distintas no se sabe si son iguales no se indemnizan dicen o sea volvemos al viejo 906 de Vélez ni siquiera el de Borda el de Vélez que decía que las consecuencias casuales no se indemnizaban porque no tenían vínculo de relación de causalidad con el hecho volvemos a eso cuando nosotros dijimos no la reparación tiene que ser integral todas en la medida que yo las pueda aprobar no es que es automático en la medida que yo las pueda aprobar bueno esto es lo mismo que estábamos diciendo previsibilidad contractual ven lo que les digo antes teníamos previsión ahora tenemos previsibilidad contractual y esto en realidad tendría que estar en la parte de contratos está en esta parte dice en los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron al momento de su celebración estamos de acuerdo no para el derecho del consumo porque el consumidor no puede prever nada porque no está en el mercado es una consecuencia del mercado pudieron haber previsto al momento de su celebración prohibieron o pudieron haber previsto para los contratos que no sean de consumo está bien los denominados pero acá tenemos un problema que no avanza este código lo que se denominan causas internas del negocio y las causas externas del mercado por ejemplo las causas internas del negocio son las proyecciones conforme a las actuales condiciones del mercado y del estado hoy estoy haciendo contratos con una situación de restricción por ejemplo en lo que tiene que ver con la pacificación estoy haciendo contratos y digo este contrato de locación que hago en el día de hoy se rige por el código civil y las consecuencias de este contrato se van a seguir rigiendo con el código civil porque ese es el marco que yo tengo y no me lo pueden cambiar porque las partes lo que decía antes las partes están previendo este modelo y no otro y las causas externas del mercado son las mutaciones que realiza el mercado por intermedio de los que poseen poder para variar las condiciones del mercado y del estado o sea las empresas esto no es aplicable a las empresas ¿qué quiere decir? que una empresa nunca puede alegar la imposibilidad de cumplimiento porque participa del mercado y sabe cuáles son las reglas del mercado esto es sólo aplicable a los particulares que no son consumidores a los particulares que no son consumidores todo funciona así inversión, riesgo, amortización tasa de beneficio etcétera bueno eso sería más largo hecho del damnificado la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño vuelve a lo mismo no dice la culpa del damnificado como decía el 1113 y como era el eximente del hecho siempre va a haber un hecho entonces el problema es cómo graduamos la intensidad del hecho en la relación de causalidad cómo graduamos esto es mucho más difícil que graduar la culpa y yo como abogado cómo gradúo esa participación causal del hecho a ver no es lo mismo cruzar en la mitad de calle que cruzar a dos centímetros de la raya peatonal es decir sí está bien pero esto tiene incidencia en el hecho porque si el auto venía a mayor velocidad que yo cruce en la mitad y que cruce diez metros antes me va a llevar por delante lo mismo es decir ya tenemos tenemos que empezar a trabajar sobre la relación de causalidad cuando antes yo tenía una presunción que tenía que destruir el otro ahora me obliga a medir la incidencia del hecho si yo estoy defendiendo un peatón me va a obligar a medir la incidencia del hecho entonces voy a tener que decir mire señor por más que este peatón haya cruzado así así y así no tiene incidencia ¿por qué? porque el exceso de velocidad el perito que contraté me dijo que igual lo iba igual lo iba a atropellar costos costos excepto que la ley bueno disponga que debe tratarse este excepto de la ley del contrato culpodolo circunstancias especiales no se aplica en los contratos de adhesión no solo en los de consumo en los de adhesión porque acuérdense que tenemos de adhesión entre empresas salvo contraprestación económica que lo justifique en el contrato interempresario es decir en el contrato interempresario de adhesión puede haber cláusulas abusivas por ejemplo la disminución de la responsabilidad sí salvo que haya contraprestación es decir salvo que por alguna razón vos renuncies a alguna responsabilidad porque yo te esté dando mayor o menor es decir hay una equivalencia económica 1739 caso fortuito y fuerza mayor características ambos son imprevisibles e inevitables eximente de la responsabilidad asimilación e igualación lean la nota y el artículo del 513 del código de Vélez y el 514 ¿por qué pongo esto? porque no son iguales el caso fortuito te exime de responsabilidad ¿sí? pero la fuerza mayor te deriva la relación de causalidad hacia lo que llamábamos o que nos enseñaron que se llamaba el hecho del príncipe es decir el hecho del estado no funcionan los semáforos esto es una fuerza mayor que provocó el accidente que evidentemente a lo mejor los dos accidentados no tienen responsabilidad porque este venía por acá este venía por acá funciona mal el semáforo y chocaron entonces la responsabilidad se deriva al estado o a otro o a otro pero no es lo mismo uno exime de responsabilidad y el otro deriva la relación de causalidad hacia otro que puede ser ahora vamos a ver otra persona o puede ser el estado el artículo 513 y 514 del código definía el caso fortuito por vía de la naturaleza eximente de responsabilidad y la fuerza mayor un hecho del hombre o del soberano no exime sino que deriva la relación de causalidad hacia un tercero hecho ¿sí? o hacia el estado nacional provincial o un estado extranjero 1740 la reparación del daño debe ser plena no era que era integral fallo Aquino 2004 la restitución de la situación del estado anterior del damnificado claro entonces uno dice no, no está diciendo integral no, no siempre y cuando específicamente sea posible porque no le puede volver la pierna siempre que sea posible es decir acá estamos hablando de la reparación en especie siempre y cuando sea posible la víctima puede optar por el reintegro específico excepto imposible abusivo o oneroso en ese caso se fija en dinero y acá viene el drama ¿cómo fijamos el dinero? bueno quédense un ratito que ahora viene ¿cómo fijamos el dinero? porque el tema que nosotros siempre tenemos problemas es la cuantificación económica del daño ese es el tema central ¿cómo traducimos el daño a un concepto dinerario a un concepto de capital? ese es el gran problema bueno ahora vamos a ver que no dice absolutamente nada de esto o sea tenemos en la corte una sala creo que se llama análisis económico de la sentencia o así bueno ¿y por qué no lo pusiste? porque no vemos ojo con la base de la cámara que dice si le falta un ojo vale tanto sí pero si le falta un ojo al de 10 no es lo mismo que si le falta un ojo al de 64 no está metodológicamente armada dice algunas cosas se puede tomar como parámetro pero no tiene una metodología homogeneizada y acá aparece lo que la otra vez vimos desarticuladamente aparece daños al honor a la intimidad que esto está en el artículo 51 el juez puede a pedido de parte publicar la sentencia pero no dice además de la reparación entonces ¿qué? ¿me van a publicar la sentencia nada más y no me van a reparar y esa es solo una forma de reparar? ojo atento porque yo quiero la reparación y quiero la publicación de la sentencia porque son dos reparaciones una en especie la publicación de la sentencia y la otra dinerariamente que es lo que vamos a ver el dinero ¿para qué sirve? para satisfacerte en alguna cosa que te baje tu dolor ¿se crea una reparación autónoma de los derechos personalísimos o todo va a ir a parar al daño moral? ¿qué es lo que está pasando ahora? todo termina en el daño moral pero si yo reconocí derechos personalísimos autónomos tengo que generar una reparación autónoma de cada uno de ellos ¿eh? publicación de la sentencia bueno 1741 legitimado damnificado directo ya lo tenemos no tenemos problema si del hecho resulta la muerte o la grave discapacidad los ascendientes descendientes y coyotes si el obstetra está sacando el nene y ve que tiene un poquitito de falta de oxígeno lo vuelve a meter para que termine el pobre nene con hipoxia total y entonces ya sabemos que eso es grave discapacidad si en un accidente se te cortó un dedito llamalo enseguida al médico que te corte la mano para que vos sepas que eso es grave discapacidad ¿cómo? vos te imaginás lo que significa un pequeño daño en un hijo tuyo un pequeño daño un daño insignificante te arruinó la vida totalmente vas a vivir pendiente de eso o tu padre o quien sea ¿hay pequeños y graves daños para reclamar el daño moral? esto es de una insensibilidad terrible y este es el lobby de las compañías de seguro y de las empresas ah no probame la grave la grave discapacidad entonces la pequeña no va y entonces el juez en la sentencia después de cuatro años que me maté probando que una pequeña discapacidad ha generado en la familia terribles cosas hasta se divorciaron los padres y todo no pero todo eso no hay grave discapacidad total todo se divorcia mire que problema hay se acuerdan que ya la corte de la provincia de Buenos Aires y la actual corte nación con estos mismos miembros había declarado la inconstitucionalidad del artículo 1078 por esta misma razón o sea declaró la inconstitucionalidad del 1078 porque decía algo parecido a esto y ahora me vuelven a poner esto o lo hizo otro y no lo miraron que es otra cosa distinta quienes convivan reciben trato familiar ostensible acá hay una ampliación bastante interesante pongo cualquier persona porque va a tener que probar que convive o que recibe un trato familiar ostensible transmisión a sucesores universales solo si se inició por este esto estaba más o menos estaba en el mismo interés pero la pregunta es ¿qué significa si se inició por este? ¿incluye la mediación el seclo y hoy los ¿cómo se llaman los del tribunal? los conciliadores ¿incluye eso? ¿por qué? porque si yo considero que la mediación el seclo y los conciliadores son parte del proceso judicial porque si no no tengo acción judicial entonces quiere decir que si la persona empezó la mediación quiere decir que es transmisible si yo considero que no son parte del sistema judicial sino que es un pre entonces por más que ha iniciado la mediación no se transmite esto me parece que también es un problema que tenemos que de alguna forma pedirle a los jueces que consideren que todo proceso mediación es parte del proceso judicial claro porque es obligatorio sí pero algunos te siguen diciendo bueno sí pero no es no es la acción en sí mismo sino que es una pre situación de la acción viste que cuando los abogados queremos tener 50 y 50 lo tenemos fácil si no estoy totalmente de acuerdo pero digo mirá que te vas a encontrar con otros del otro lado es decir la compañía de seguro que te va a decir no la mediación no es parte de la acción entonces y entonces pelito para la vieja 1741 indemnizaciones debe fijarse indemnizaciones debe fijarse no dice la reparación debe fijarse las satisfacciones sustitutivas las satisfacciones complementarias que puede procurar una suma una suma bueno hay un fallo muy interesante de Peralta Mariscal que ahora lo vamos a ver que es del departamento judicial de Bahía Blanca que te dice ojo cuando te indemnizan en dinero no te están indemnizando en dinero sino que el dinero es un medio para obtener una satisfacción para que de alguna forma esa satisfacción borre lo que se llama digamos la situación de disvalor que te causó el daño o sea no es el dinero en sí mismo porque se acuerdan que Jambia decía cómo vamos a indemnizar el daño moral con dinero esto es inmoral etcétera y yo creo que hoy los jueces dicen no, no, un momento el dinero no es el dinero en sí mismo sino el dinero para que hagas algo y te baje el dolor y es interesante bueno ahora vamos a ver fíjense lo que dice parece parece razonable bucear a tal fin entre distintos placeres posibles a saber el descanso los viajes las distracciones las diversiones los juegos escuchar buena música etcétera etcétera que esto incluso la cita que le hace el juez pero es de del 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 toto iribarne y la cuantificación de daños en la revista de derecho de Rubinsal que quiere decir que ojo que el dinero no es el dinero en sí mismo por eso es cuando uno plantea la indemnización dice no, mire yo vengo a reclamar este monto porque el dolor fue tan grande y el monto tiene que ser grande para que la satisfacción me haga bajar esta situación de dolor o sea no es el dinero en sí mismo dice el 1742 el juez puede atenuar la ciencia equitativa en función del patrimonio del deudor o sea estamos en la responsabilidad subjetiva cuando miramos el patrimonio del deudor las circunstancias del hecho y la situación personal de la víctima ah, ah momento son dos cosas distintas una cosa es que vos me digas el patrimonio del deudor y el patrimonio del damnificado es decir una cuestión entre patrimonios y otra cosa es que vos me cambies la homogenización una cosa es el patrimonio del deudor y la situación personal de la víctima no, no, no son patrimonios o situaciones personales o los dos me pones situaciones personales o los dos me pones patrimonio pero no me cambies y no me hagas establecer dos cosas que son totalmente distintas ¿por qué? porque le da demasiada discrecionalidad al juez es decir situación personal de la víctima es un villero ya está entonces ¿para qué lo vamos a indemnizar si es un villero estos chicos no sienten estos chicos son drogadictos etcétera 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 dispensa de la responsabilidad ah ah momento dispensa de la responsabilidad pero no en los contratos de adhesión y en los contratos de consumo porque ahí son indisponibles ahí son cláusulas abusivas artículo 37 de la ley del consumidor quiere decir es en el 5% y siempre y cuando en ese 5% sea procedente son inválidas las cláusulas que eximen de la obligación de indemnizar limitan cuando afectan el derecho disponible atentan contra la buena fe etcétera etcétera si es posible es posible pero hay que analizar cada uno de los casos si yo tengo una franquicia una cláusula de digamos que me exime de la indemnización tendría que verla en el contexto porque si tiene una contraprestación económica es válida si no tiene una prestación entre económica económica no es válida o sea que hay que indemnizarla en el contexto son también inválidas si liberan anticipadamente todo lo personalmente el daño sufrido por dolo del deudor o de las personas a las cuales debe responder por el deudor ¿por qué por dolo del deudor? ¿por qué no lo agrava? ¿y la culpa? ¿la culpa no? ¿diferencias de lenguaje? ah fíjense esto están uno atrás de otro en los artículos acá nosotros decimos son inválidas ¿no? en el 1743 en el 988 dice se tienen por no escritas en el 989 el artículo siguiente dice son nulas y el artículo 985 dice se tienen por no convenidas cuatro conceptos distintos de lo mismo entonces ¿qué? se tienen por no convenidas ¿por qué? no es lo mismo si son nulas yo tengo que probar la causa de la nulidad si se tienen por no escritas ni siquiera tengo que hacer nada si se tienen por no convenidas tengo que explicar que no se convinieron es decir que no hubo acuerdo para poner esa cláusula no es lo mismo y si es inválida como dice arriba tengo que probar por qué no es válida esto tiene que ver con el tema de la carga de la prueba que es muy importante pero ¿cómo puede ser? cuatro artículos con un lenguaje distinto y son cuatro nada más hay un montón más bueno acá llegamos a la parte de cuantificación es más necesitaría ayuda de ustedes para que yo lo entienda causa de muerte ¿sí? a ver tenemos la muerte en el ámbito económico del proyecto de vida económico se murió la unidad productiva se murió el jefe o la jefa de familia que proporcionaba elementos económicos al resto de familia ¿sí? y de este lado se murió el padre son dos conceptos totalmente distintos de este lado es un concepto económico y de este lado es un concepto social personal de los afectos etc gasto necesario para la asistencia si ya se murió y posterior funeral de la víctima necesario para los alimentos del cónyuge y conviviente hijos menores de 21 años no, no disculpame no leíste la convención internacional dice 25 años cuando el chico estudia quiere decir que el dañador tiene que pagar hasta los 21 o hasta los 25 porque si el padre le estaba solicitando los estudios tiene que seguir pagando porque el dañador lo tenemos que poner en el mismo lugar económico del dañado hijos incapaces capacidad restringida aunque no haya sido declarado tal judicialmente está aunque haya otro que deba prestar alimentos al damnificado en directo y el otro me va a plantear no, mire esto es un enriquecimiento sin causa porque si hay otro que era el obligado a prestar los alimentos entonces yo dañador no tengo que prestarle alimentos a otro que yo no era el obligado de prestar alimentos el hijo que vive con los abuelos y los abuelos prestan alimentos sí, está bien pero si ya le están prestando alimentos el dañador que mató al padre no tiene por qué prestar alimentos pongo signo de interrogación no digo que sea así porque después alguien puede decir y cuando se muera el abuelo bueno pero entonces esto no está claro de por qué uno y otro acá digamos de cuantificación no me dice nada me dice los alimentos y punto no me resuelve ningún problema caso de muerte el juez puede fijar la reparación apareció la palabra reparación no sean mal pensados pero el problema es que arriba dice indemnización por fallecimiento en el título del artículo dice el tiempo probable de vida de la víctima bueno acá me voy a poner a favor de las compañías de seguros a favor de las empresas es decir por un minuto se acuerdan que Perón decía siempre hay que tragarse un sapo me estoy tragando un sapo ¿por qué? porque lo que venía diciendo la jurisprudencia es esto si usted es un trabajador en relación de dependencia el proceso productivo en el mercado termina en los 65 años y después de usted se encarga el Estado lo lamento si la jubilación es poco pero yo tengo obligación de reparar hasta los 65 y si usted está como trabajador informal monotributista etc no en relación de dependencia es hasta los 72 ¿por qué esto es lo que suscribió la Argentina en la Organización Mundial de la Salud? o sea viste que siempre suscribimos y después no hacemos caso entonces el juez decía le corto a los 65 le corto a los 72 ¿por qué? porque después no tengo obligación la obligación nace de otro que es del Estado la jubilación es decir anda a discutir con el Estado pero no yo ahora esto dice probable de vida de la víctima y las estadísticas son que son 80 años promedio quiere decir que estoy indemnizando 8 más y 15 más por eso digo que me pongo del otro lado ahora ¿cómo va a quedar esto? porque viene en contra de todo lo que viene diciendo la jurisprudencia ahora si yo digo el tiempo probable de vida de la víctima ¿puede ser que me haya comido una palabra y diga tiempo probable de vida de la víctima en la actividad productiva? ¿puede ser que me haya comido una palabra? no pero acá no lo dice así con lo cual quiere decir que o cambia la jurisprudencia o esto es inconstitucional relación dependencia 65 trabajadores autónomos 72 y el sistema jubilatorio ahora supongamos que lo entienda bien mire probable sí pero perdón a los 65 años le descuento de lo que yo tengo que pagar la jubilación que usted va a cobrar porque si no usted va a cobrar dos veces por el mismo hecho es digamos esto es un enjambre ya ya es un problema pero a ver dice ¿qué relaciones tenemos? sus condiciones personales ¿se refiere a las calificaciones de la actividad laboral? suponemos que sí es decir ingeniero y cartonero la de los reclamantes nivel socioeconómico estudio de asistente social pericia etcétera etcétera la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte bueno esto no esto es la de los padres volvemos ahora ¿vimos todo el artículo? ¿cómo cuantifico? no me dice termino otra vez en el mismo problema o sea no me soluciona el problema de cómo llego a la cuantificación ¿por qué decía lo de la fórmula de voto? porque estamos invirtiendo las cosas si después vamos a ver que la incapacidad habla de un capital que supone una renta yo tengo que considerar al revés yo como hago que digo mire tengo dos hijos 10 años 12 años mi cliente tiene estos dos hijos le calculamos hasta los 21 pero este que está estudiando se lo calcula hasta los 25 es decir calculo a la inversa la esposa no trabajaba le calculo los alimentos a la esposa y además esto es parte del daño emergente esto es parte del daño emergente nada más pero después ¿qué tengo? este señor con lo que ganaba una partecita es esto que le daba a su familia pero después hay otra partecita que es el lucro cesante es decir lo que él ahorraba para producir la acumulación capitalista y después comprarse la casita el auto etcétera quiere decir que una parte la saco a la inversa establezco cuáles son los alimentos el daño emergente y los derechos del consumo y los llevo para este lado y otra parte la saco de este lado es decir del total de la remuneración que yo puedo probar que puedo probar porque puede no ser la del recibo puede ser otra le saco la parte del consumo que está acá y lo otro es el daño lo otro es el lucro cesante es decir la posibilidad que tengo de seguir ganando lo mismo durante 20 o 30 años más hasta la esperanza de vida pero además hay otra cosa el derecho de chance que acá no aparece todavía es decir puedo o no probar un derecho de chance ya será un problema de prueba pero como probabilidad existe y acá no me lo nombra en el caso de muerte entonces digo no es tan fácil no me resolvió el problema de la cuantificación que es lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo ¿por qué? porque la corte también dijo que una sentencia que establece un monto fijo y no discrimina los rubros y los montos es nula claro que si me conviene me cayó la boca y si no me conviene entonces digo que es nula pero ¿cómo voy a establecer los montos y los digamos y las categorías si no me dice cómo hacerlo? no me trae cómo hacerlo ahora vamos a ver la incapacidad y a ver si puede servirnos esto dice bueno la pérdida de chance esto es el derecho de chance de los padres no el propio lo que estamos hablando era el propio dice que la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos este derecho también le compete a quien tenga la guarda del menor fallecido sí pero no un momento hay que probar dos requisitos el primer requisito es la necesidad de ayuda de los padres porque puede ser que los padres tengan un capital tan grande que no necesiten la ayuda porque coincidente ya no es procedente o al revés el proceso de ahorro del hijo le permite ayudar a los padres esos son los dos requisitos que pide la jurisprudencia y tienen que estar los dos no es solamente que si como dice acá la pérdida de chance es automática hay que probar esos dos requisitos ¿con qué nos encontramos? que las personas que tienen baja remuneración imposible de ayudar a sus padres y las personas que tienen los padres con altos ingresos tampoco no tiene sentido digamos no tiene sentido el derecho de chance porque no lo a ver económicamente no lo merecen no quiero decir que no lo merezcan falta de precisión por lo menos a incongruencia bueno acá viene peor todavía el tema incapacidad física o psíquica vuelve al concepto de indemnización dice debe ser evaluada mediante la determinación de un capital bárbaro no dice cómo se determina ya tenemos un problema de modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado qué aptitud se acuerda que hoy les dije la palabra aptitud la aptitud propia de él era abogado o la aptitud para cualquier actividad económica porque la corte viene diciendo mire hay que medir la incapacidad en la propia actividad de la persona y además si puede hacer otra actividad porque si puede hacer otra actividad entonces no le doy el 100% de incapacidad pero si no puede hacer otra actividad aun cuando tenga el 30 el 40 o el 50 entonces le doy el 100% otra vez nos queda esto indefinido si me está hablando de la propia actividad o me está hablando de todas las actividades pero esperen para realizar actividades productivas o económicamente valorables ¿cuál es? la propia del dañado o ambas no es lo mismo la propia del dañado que hace en su calificación personal que cualquier actividad esperen que ahora volvemos bueno primero habíamos visto acá no se dice cómo se saca el capital ¿sí? segundo acá tenemos en cuanto a la renta tampoco dice nada ¿por qué? porque y esto es humilde opinión ¿cómo va a ser un juez? en nuestra humilde opinión debe ser una renta creciente no puede ser estable tiene que ser creciente ya que a lo largo tiempo 40 años suponemos que está la vida útil se producen los efectos de la depreciación lo que nosotros vulgarmente llamamos la inflación en realidad no existe es la depreciación ¿qué quiere decir? que si a mí me ponen una renta de 5.000 pesos a 40 años a los 3 años son 2 pesos con 50 estamos en un proceso inflacionario que se va a terminar 2016 y 2017 si Dios nos ayuda y baja la bola mágica pero además hay otro problema ¿cómo va a evaluar el juez la crisis sistemática? no se enoje ningún kirchnerista por favor esto está en el INDEC esto está en el INDEC al INDEC podés entrar por la puerta de adelante o podés entrar por la ventana los que entramos por la ventana sacamos los datos si entras por la puerta te dicen cualquier cosa ¿cómo hace el juez para evaluar esto? porque estamos hablando de una renta a 40 años cuando nosotros tenemos una secuencia aproximada entre 10 y 7 años de crisis sistémicas y la vas a seguir teniendo olvídate porque cuando vos querés saber qué va a pasar en el futuro tenés que conocer la historia de un país si no no entonces por un lado la depreciación por otro lado las crisis sistémicas en una renta a 40 años ¿cómo hacemos esto? ¿cómo le decimos al juez? por eso decía que la fórmula de voto se utiliza en situaciones estables quiere decir que no la puedes utilizar acá entonces no sabemos cómo se determina el capital no sabemos qué va a pasar con esa renta cómo se va a determinar esa renta pero no puede ser estable tiene que ser creciente ahora ¿cómo puedo sacar una renta creciente? bueno sí hay formas de sacarla es decir si yo tuve durante 10 o 15 años tal proceso de depreciación lo que puedo hacer es calcular hacia adelante más o menos cómo voy a tener aproximadamente y a eso le sumo las crisis cíclicas y me va a dar una renta pero la verdad que esto es manteca pura voy a estar en el barro no sé realmente lo que va a pasar salvo salvo que hagamos como los alemanes mire señor cuando esa renta la indemnización en forma de renta a usted no digamos no le complete la canasta básica vuelva este expediente los jueces me van a matar podría ser otra salida podría ser otra salida pero tenemos un problema o sea no sabemos cómo determinar el capital y no sabemos qué va a pasar con la renta ahora esto lo dice para la incapacidad pero si se muere es lo mismo yo tengo que determinar un capital ahora ¿por qué habíamos dicho siempre en la Argentina que no se podía establecer indemnizaciones en forma de renta? porque no hay último pagador ¿quién va a pagar esta renta? o sea cuando además el capital ¿quién va a pagar esta renta? ¿quién se va? si te dan el capital te lo van a dar el capital te van a dar mitad del capital hay fórmulas extranjeras que podemos usar los fideicomisos de pago por ejemplo colocar como garantía sobre una renta un fideicomiso de pago ¿sí? un fideicomiso de garantía pero nada dice todo esto entonces digo tanto en el caso de muerte como en la incapacidad nos dejaron otra vez como vinimos al mundo no sabemos cómo determinar el capital no sabemos cómo determinar la renta entonces digamos estas cosas son importantes pero no terminamos ahí el caso de muerte dice el juez puede fijar la reparación debe tener en cuenta el tiempo no esto ya lo estuvimos viendo bueno acá estaba ¿dónde estábamos? ¿me perdí? eso es por hablar de más ah no acá está otro tema ¿se acuerdan que habíamos dicho que tomamos en cuenta la actividad propia de la persona o la actividad en general? el nivel de desocupación indique por favor vayan y vírenlo nivel de desocupación general con persistencia aproximada es el 5 al 7% lo que se llama desocupación estructural en la Argentina nivel de subocupación es aproximada del 12% entonces ahora me pregunto una persona con incapacidad del 30% y me dicen no mire lo vamos a indemnizar en relación de su actividad pero usted le queda un 50% para salir al mercado y ganarse la vida mire señor juez si hay un 5 y un 7% que no pueden conseguir trabajo y hay un 12% que está en su subocupación ¿usted cree que yo con el 30% de discapacidad o incapacidad alguien me va a dar trabajo? ¿se cree que voy a conseguir trabajo? porque las empresas van a buscar el que esté enterito y con suerte que no esté embarazada que sea alto rubio de ojos azules etcétera entonces digo también vamos a tener que tener en cuenta esto cuando fijamos la renta porque esto es un hecho de la realidad es un dato de la realidad te guste o no te guste y no tiene que ver con este gobierno ni con el que viene ni con el otro ¿cuántos yeseros han dejado de trabajar en la yesería? si ya no se más ¿cuántas empleadas administrativas desaparecen por día con el banking? ¿cuántas telefonistas desaparecieron? ¿cuántos ladrilleros desaparecieron? o sea las sociedades cada vez van cambiando sus modos de producción de bien y van desapareciendo con lo cual quiere decir que también tenemos que contemplar esto en las personas con incapacidad porque no van a poder el otro que le falta la otra parte no lo van a poder hacer en el mercado no van a poder conseguir trabajo ¿esto lo va a considerar un juez? no está en ninguna norma pero está en la realidad entonces digo hay que pensar cuando se hace un código ¿no? pérdida de puestos de trabajo constantes por cambios de modo de producción yeseros administrativos ¿cómo lo valoramos? acumulación del daño moratorio 1747 daño compensatorio uso alternativo del dinero ¿sí? daño moratorio privación del uso del capital por retardo de incumplimiento son dos cosas distintas por consiguiente si una cosa es que desde el día del hecho hasta el día que me pagué me pagás el compensatorio por la falta de uso y además me pagás el moratorio por digamos la falta de cumplimiento después dice cláusula penal y morigenación por el juez esto es de la parte de los contratos no tiene nada que ver con los daños no hay cláusula penal en un daño que va a suceder en un campo extracontractual para otros daños que no sean derechos del consumo autor único varios dice causa única solidarios causas diferentes concurrentes el derecho del consumo sigue rigiendo para los daños derivados del consumo acá estamos en los daños que no son del consumo pero bueno miremos acá 1750 remite al 1742 atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor y otra vez vuelvo a decir situación personal de la víctima son dos cosas distintas no me podés comparar dos cosas distintas porque es demasiada amplitud la discrecionalidad judicial o son los patrimonios o es la situación personal de la víctima y el victimario y la equidad siempre tiene que ser entre patrimonios la equidad hay una equidad jurídica que tiene que ver con la igualdad de normas y otra equidad económica que tiene que ver con los patrimonios es decir a ver si el tipo que el cartonero le rompió el farito al Mercedes Benz ahí tenés que hacer una equidad de patrimonios no es una equidad jurídica es una equidad de patrimonios eso mire señor lo lamento mucho pero bueno va a tener que soportar usted el daño en su farito porque este señor cartonero no le sacamos dos pesos no tiene sentido que a usted le pague porque lo va a hacer todavía más pobre de lo que es para poner un ejemplo el principal responde objetivamente por los hechos del dependiente o personas que se sirve condiciona en ocasión o en riesgo de la función o sea vuelve a repetir el artículo 41 cuando ya decíamos mire como se entera el tercero de esto esto es un tema para adentro pero no para afuera el daño causado a un tercero sea en ocasión sea en sus funciones sea en lo que sea para afuera hacer responsable a la persona jurídica y a la empresa para adentro después bueno para adentro después arréglense ustedes pero no tiene nada que ver ni con la ocasión ni con el ejercicio que ya estaba eso en el artículo 41 porque se decía realmente que no tenía sentido frente a terceros debió hacer mejorado la reacción la falta de discernimiento no excluye el principal y el dependiente dice que son concurrentes bueno son solidarios en realidad responsabilidad parental apareció la responsabilidad parental directa de los hijos menores de 10 años si estamos de acuerdo responsabilidad parental concurrente con los hijos mayores de 16 años no solidaria no concurrente claro porque a ver me van a decir lo siguiente no mire doctor usted no sabe derecho si la verdad que no lo sé lo estoy estudiando concurrentes te van a decir no pero frente al tercero funciona como solidarios si eso es todo lo que sabemos y concurrentes para adentro entonces no me lo pongas ahora yo el riesgo que corro es que me está diciendo concurrente entonces un juez me diga no doctor usted leyó mal dice concurrentes por consiguiente cada uno el padre y el menor van a responder en función de la causa que pusieron porque la concurrencia tiene que ver con la causa no yo quiero al padre solidario con el hijo después que se arreglen para adentro porque a lo mejor el hijo de 10 años perdón el hijo mayor de 10 años tiene un patrimonio barba y el padre no que sean los dos solidarios después se arreglen ellos para adentro porque me volviste a poner concurrente y yo desconfío todo cuando me ponen algo que ya sé que ya sabemos que funciona así pero me lo vuelven a poner condición que convivan con ellos y si no conviven con ellos porque me va a excluir la responsabilidad parental si no conviven con ellos es un problema interno porque no conviven con ellos conviven con la abuela conviven con la madre con la novia que se yo con quien convive a mi que me importa el nene me hizo un daño y el padre tiene que ser responsable para eso está la responsabilidad parental que ahora viste que es importante responsabilidad parental ya con eso superamos y entramos al primer mundo ahora después sigue diciendo responsabilidad de los padres es objetiva y bueno viste opone siempre lo mismo no cesa por el artículo 643 y 647 delegación de la responsabilidad parental porque acá vamos a ver una cosa cuando cesa cuando es puesto bajo la vigilancia transitoria permanente de otra persona puede ser por ejemplo el tutor vamos a ver una escuela etcétera daños causados inherentes a su profesión o empleo cuando tiene más de 16 años lo sacamos porque a los 16 el principio general de la contratación no está en la contratación está en el derecho de familia está un poquito distorsionado dice que a los 16 años ya pueden contratar lo cual también con un signo de interrogación cuando en septiembre octubre le damos contrato vamos a ver que tampoco es cierto eso un chico de 5 años puede contratar en la argentina somos muy progresistas daños causados por actividades contractuales válidamente contraídas por los hijos esto tiene el 684 lean van a verlo de la cuantía cesa en relación con el 1756 cuando tutores y curadores bueno quieren algo lindo el artículo 118 dice que la responsabilidad de los tutores y curadores es responsabilidad subjetiva y el artículo 1755 dice que los tutores y curadores es responsabilidad objetiva dos cosas dos hicieron dos artículos distintos y no se pusieron a leerlos y ojo que no es poca cosa decir que es objetivo que es subjetiva porque los eximentes de la responsabilidad son distintos y esta es otra establecimientos que tiene a su cargo persona internada es responsabilidad subjetiva y establecimientos educacionales es responsabilidad objetiva que diferencia hay por dios cuando hay la jurisprudencia te está diciendo que en un instituto neuropsiquiátrico que se suicida una persona es responsabilidad objetiva y paga porque es un problema de seguridad cuatro artículos cuatro contradicciones un establecimiento de internados es responsabilidad subjetiva y un establecimiento educacional es responsabilidad objetiva tutores y curadores en uno te dice que es responsabilidad subjetiva y en el otro te dice que es responsabilidad objetiva ¿podían haberlo darle una última leída? acá viene otro el artículo 1757 miren lo que nos pasó el 1103 era un solo artículo abreviamos artículos no ahora el 1103 son dos artículos o sea lo multiplicamos pero hay que leer es decir yo puede ser que esté demasiado obsesivo si no tengan en cuenta lo que yo digo 1757 responsabilidad objetiva dice toda persona personas son personas de existencia física y personas de existencia ideal todas somos personas jurídicas en el sistema ¿no es cierto? todas las personas muy bien responden por riesgo o vicio por actividad riesgosa peligrosa por su naturaleza por su medio empleado circunstancias de desrealización y en el derecho del consumo esto coincidiría coincidiría con el artículo 40 entonces igual mejoramos ahora ¿por qué a actividades riesgosas y peligrosas le puse esas tres características? ¿es un número clausus o me están simplemente indicando una situación? porque no es lo mismo que sea un número clausus que me estén indicando una situación y si yo hubiese cortado y hubiese dicho por actividad riesgosa o peligrosa punto entraba todo si puse estas tres cosas es porque no quiero yo como legislador que entre todo solamente estas tres cosas me inclino más que esto es un número clausus que un ejemplo porque si no lo hubiese dejado ahí 1758 dos artículos para 1113 es un genio gorda dueño o guardián no no perdón antes me dijiste persona por lo mismo y ahora me decís dueño o guardián y otra vez te olvidaste del fabricante porque bueno ahora se lo puedo perdonar en el 68 porque estaban las transnacionales automotores ingresando a la Argentina y te manejaron el país te cerraron los trenes hicieron lo que hicieron con tu país pero ahora dueño o guardián y en 1113 decían solidarios y ahora me volvés a decir concurrentes ¿por qué me utilizás tanto la palabra concurrente? ¿por qué me la pones tanto ahí en evidencia la palabra concurrente? ¿me la vas a aplicar también para afuera? ya tenemos un problema en 1757 dice toda persona o sea entran todas las empresas me puse contento todo y ahora me dice no el dueño o el guardián por los daños por las cosas no pero perdón las cosas también son forestas ¿para qué pusiste dos artículos? porque esto también son cosas riesgosas o viciosas y después me pones por las cosas solo por las cosas y dice guardián es quien por sí o por tercero usa de las cosas no responde el uso contra su voluntad estaba presunción es que si responde en el derecho del consumo artículo 40 ahora dice guardián por sí o por un tercero que usa antes decía que se sirve de la cosa no es lo mismo usar que servirse de la cosa digo dos artículos para reemplazar el 1113 y con los dos artículos encontramos contradicción dueño guardián persona cosa actividad riesgosa 1758 actividades riesgosas o peligrosas responde por quién las realiza me puse contento quién las realiza todos cualquiera quién las realiza se sirve si lo hace por sí o por tercero se obtiene provecho de ella en realidad es provecho económico pero bueno no importa excepto disposición legal especial en contrario el derecho del consumo rige el artículo 40 daños animales es exactamente lo mismo que las actividades riesgosas si esto venía diciéndolo de la jurisprudencia más o menos lo mismo bueno otro problema 1760 edificios caen o se arrojan cosas por un lado dice son responsables los dueños y ocupantes después en daños producidos por grupos dice que son todos solidariamente responsables estamos bien si el grupo realiza actividad peligrosa todos son solidariamente responsables o sea el principio de las tres cosas edificios daños producidos por grupos o grupos que realizan actividad peligrosa en realidad los dos últimos están de más hay uno que está de más exactamente lo mismo son solidariamente responsables pero ahí me aparece después el pero salvo que no participó claro que tengo que probar la relación de causalidad no estuve con ese grupo no vivo en el edificio vivo en el edificio pero del otro lado o sea es la relación de causalidad claro pero después me dice no contribuyó en su producción entonces me pregunto no participó y no contribuyó en su producción ¿por qué? y porque el que vive atrás contribuyó a su producción ¿por qué? porque vive en el mismo edificio entonces por un lado me dice no participó mire señor cayó de adelante y yo vivo atrás que es lo que vos decís y yo te contesto no, no pero usted participó en la producción porque es dueño de todo el edificio por consiguiente participó ¿a cuál de los dos adherimos? te lo dejo para que lo pienses y después dice no integra el grupo no participó y no integraba el grupo no participó o no integraba el grupo porque puede integrar el grupo y no participar es decir ahora vamos a ver que después viene otra peor todavía muchachos vayan y tiren el ácido ¿cómo era? en la pimienta yo de acá los dirijo no participé ni integraba el grupo salvo bueno probar que no intervino en realidad lo que hay que probar es que no intervino en la relación de causalidad pero esperen porque después viene en 1764-66 se excluye la responsabilidad diseñada por este código los artículos 3 de las personas jurídicas o sea lo que estamos hablando antes la ley del estado este código habla de la responsabilidad de las personas jurídicas pero después queda fuera la responsabilidad del estado porque se rige por esta ley especial salvo lo que dijimos nacional y salvo la provincia de Santa Cruz ahora otro tema el otro día me estaba en Córdoba y no no quiero no debo hacer nombre porque además no tiene por qué alguien estaba explicando la prescripción entonces decía antes era de 5 antes era de 10 ahora de 5 yo decía y no va a decir nada de esto ojo la prescripción es una herramienta ideológica fundamental para violarte derechos si yo te pongo una prescripción corta lo que te estoy diciendo es eso precisamente y miremos algunas cosas la prescripción 2562 dos años daños derivados de transporte de personas ah momento transporte benévolo porque si se trata de personas relacionadas con el transporte público me rige la ley del consumidor pero el problema es que la ley del consumidor le borraron la prescripción saben que le borraron la prescripción porque antes el 50 decía que prescribía la acción y la sanción ahora le sacaron la acción y dice que prescribe la sanción a los 3 años con lo cual me quedé en la ley del consumidor sin prescripción entonces tengo que empezar a hacer una arquitectura jurídica la 23 26.361 de orden público transporte de servicios usuarios como quedó sin prescripción si yo planteo el incumplimiento del contrato sería de 5 años y si yo planteo por vía de daños sería 3 años que sería el otro plazo que está en el código con lo cual ya tengo un problema no te vayas a dormir y dejarlo en un cajón un ratito porque puede pasar que sea de 2 de 3 o de 5 con lo cual es un problema quiere decir entonces que yo tengo 3 años derivados del transporte de personas pero transporte benévolo porque no sería el público sería 2 años y como me quedé en la 26.361 sin prescripción tengo que volver al código y en el código me dicen si usted plantea el incumplimiento de un contrato son 5 años y si usted plantea un derecho de daños en el transporte son 3 años porque el derecho de daños tiene 3 años con lo cual fíjense 3 términos distintos de prescripción el tema del expuesto si se tiene que aplicar la misma prescripción porque es consumidor pero claro no la prescripción de 5 sino la de 3 porque como dijimos que el expuesto no contrata sino que está expuesto a la situación de consumo en realidad es de 3 ¿no viola el artículo 16 esto de la constitución de la igualdad y no viola el pacto de San José de Costa Rica no tendría que haber una sola prescripción para todos 1769 se aplica al 1758 prescripción dice 2 años derivado del transporte de personas otra incongruencia y bueno lo que decíamos recién legitimación activa titular de un derecho real un tenedor y un poseedor de buena fe legitimación pasiva acción conjunta o separadamente responsable directo e indirecto el derecho del consumo rige el artículo 40 esto más o menos estos dos artículos con el 40 están más o menos relacionados relaciones entre la acción civil y penal ya está no se preocupen que ya con esto terminamos dice que son independientes totalmente de acuerdo que son independientes pero perdón vamos a sacar esto son independientes si yo trabajo con la responsabilidad objetiva porque si yo pongo el código en la columna vertebral con la responsabilidad subjetiva no son independientes porque los dos trabajan con la culpa entonces yo necesito para la acción civil la acción penal la sentencia penal entonces son independientes sí pero depende que me pusiste acción civil puede ante el juez penal el artículo 29 no hay un solo precedente no se les ocurra porque si los jueces civiles no te saben cuantificar ni te cuento los penales si la responsabilidad civil está fundada en la responsabilidad subjetiva entonces se suspende el dictado pero resulta que yo la mayor cantidad de supuestos que tengo en este código que no sean del derecho del consumo son de responsabilidad subjetiva pero por suerte son el 5% el 95% como son de responsabilidad objetiva yo no tengo que esperar la sentencia penal esto digamos salió de calambola esto excepto causa de extinción de la acción penal sí acción civil es responsabilidad objetiva y lo vimos y acá aparece lo que venía diciendo la jurisprudencia y que también decía la corte si la dilación del proceso penal causa la frustración efectiva del derecho a ser indemnizado por ejemplo cuando tenés que hacer una operación quirúrgica es decir alguna situación donde merezca esto entonces dejás de lado el proceso penal y vas directamente al civil incluso con medidas digamos asegurativas pero no es tan fácil si yo tengo falta de mérito sobre seguimiento o absolución por no constituir el delito penal no incide en la acción civil ¿sí? no incide en la acción civil yo tengo que discutir puedo discutir después el tema de la responsabilidad y siempre el tema del daño segunda parte está medio mal redactado si yo tengo una sentencia absolutoria por inexistencia del hecho no participación del presunto acusado en el hecho no puedo volver sobre sobre esos dos temas porque el tipo no estuvo ante lo que vimos antes ¿se acuerdan? no participó etcétera no puedo volver me hace cosa juzgada no tengo la acción civil directamente porque no tengo presunto responsable porque ya me dijeron que este tipo no estaba sentencia penal condenatoria y sentencia con condena condicional y provecho que ahí tenemos algunos de los artículos hace cosa juzgada en sede civil respecto a la responsabilidad ¿sí? y en 1776 concordante con el código penal no se discute la responsabilidad en estos casos o sea que tengo que analizar esto supuesto no es así ni tan independiente ni tan dependiente relacionado con el artículo 34 del código penal situación de excusas absolutorias no impide la acción civil ¿sí? estamos de acuerdo pero vamos a otro tipo de reparación porque el 34 trae supuestos de daños producidos con legalidad estado de necesidad legítima defensa vamos a otros supuestos no al supuesto de responsabilidad no son responsables van a reparar pero por otro sistema bueno los pasamos estos porque son del 34 no quiero llegar a una parte acá está fíjense que el 1775 habla de el supuesto del instigador pero nosotros teníamos en el 1081 a ver si está acá el 1081 acá está pesa solidariamente sobre todo los que han participado cómplices consejeros aun cuando se trata de un hecho que no sea penado del derecho penal teníamos una cantidad de legitimados indirectos mucho más que el instigador entonces hay que combinar cuando acá incorpora al encubridor y al instigador con el 1081 porque ojo que el código civil el código civil y comercial dice que el código civil sigue rigiendo como modelo de interpretación o sea esto es insólito lo derogás y decís no sigue rigiendo como modelo de interpretación tenemos que coordinar con el 1080 fijate vas a ver que lo dice no lo estoy inventando dice que a los efectos de la interpretación a ver no le puse notas no entiendo nada de lo que dice che por la duda fíjense en el otro que tiene notas hay que tener en cuenta todos los que están cómplices participantes etcétera etcétera que es lo que decíamos hoy anda el grupo allá pero yo me quedo acá o yo soy cómplice o yo le entrego el elemento para tirar entonces hay que tener en cuenta esto quiere decir que los efectos son más expansivos teníamos en el código civil que en el actual gracias todo lo que puedo hacer les vuelvo a repetir no es la verdad es mi humilde opinión nada más que eso pero que tenemos problemas tenemos problemas